¿Qué tal chicos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches Para mí son buenas tardes, pero bueno ¿Qué tal? Hola Uri, hola Mitsu, hola Folana, hola Tiaguito, ¿qué tal? Bueno, pues dije ayer que íbamos a hacer aventuras Dinamax, ¿vale? Pero vamos a esperar un poquito para que se vaya uniendo la gente Y mientras voy a abrir esta caja que tengo de Bulpix ahí Y tengo, sí son Bulpix, ¿no? Es que ya me he llenado, ya me he preparado para mañana Me he preparado aquí, como veis, Yamper, que ayer estuve recogiendo más huevos Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Seis cajas de Yamper, ¿vale? Que estas las abriré mañana Y bueno, mientras, hasta que la gente, pues si somos tres ya es suficiente, ¿vale? Conmigos solo hace falta tres más Así que si alguien se quiere apuntar vamos a hacer aventuras Dinamax Pero mientras, pues voy a esperar para que se apunte a alguien Vamos a ver si nos sale algún legendario hoy que busquemos Le voy a intentar buscar a Rayquaza y a... Lo diré A... A Luguia también Hola, Flareon, ¿qué tal? Pues nada, me entretenía un poquillo porque he estado haciendo cosas de YouTube Y también he estado haciendo cosas de casa Y por eso dije a las seis, seis y media y al final me he tenido hasta las siete Y eso, que si tenéis nuevo videíto en YouTube, ¿vale? De cómo conseguir a Farude, papá y a Celebi Shiny Os lo dejo allí, ¿vale? Por si os interesa Yo me apuntaría, pero offline, off Vaya Bueno, por eso me espero un poquito por si hay alguien, pues que se quiera apuntar o lo que sea Ojalá te salga Shiny, yo consigo bastante, pero los perdí de maneras muy tontas Vaya Bueno, este no lo estoy buscando Shiny, ¿eh? Bueno, o sea, bueno, sí Este sí, pero en streaming no, quiero decir Sí, es Bullpix Pero es que, ¿sabes qué pasa? Mira Tenía Un montón de huevos de Bullpix Desde... Imagínate, a ver, ¿de cuándo lo recogí? Para que fijéis, ¿eh? Lo pone Desde el 8 de agosto O sea, un mes Sí, porque estamos a 9 de septiembre Un mes Llevan estos huevos aquí O sea Tengo que abrirlos ya Porque llevan un mes aquí Imaginaros Que si está un Shiny aquí Porque tengo 10 cajas Desde aquí que puse Bullpix Es que si no me pongo esto Luego me lío Lo malo que estás haciendo de directo Sin mi horario de trabajo Bueno, Flario No pasa nada A partir del día 20 De septiembre Intentaré hacer los Steaming Por la noche Sobre las 11 y media Aunque mañana va a ser por la noche Eso sí Hola, Mauri ¿Qué tal? ¿Te apuntas aventurillas? A ver si hay alguien más Me estoy esperando Por si hay alguien Que se quiera apuntar Y si no Pues Me apunto así Con gente random Lo mismo hago eso Abro estos 5 huevos Y me apunto con gente random Y si hay alguien De vosotros Que se quiera animar después ¿Vale? Yo Es el Shiny Que busco Bullpix Ah, sí Estás buscando Un Bullpix Como este De canto Yo sí Dice Mauri Sí, pero si vamos Los dos solos Nos van a A derrotar Ahora para que salga Bullpix Vamos que necesito Maximium Yo también Yo también Espera Ya se han abierto estos Vale Los Bullpixitos Vale A ver Ah, vale Digo Me salen conseguidos KIA Bueno Pues los Jampercitos Ya los dejaré Ahí Hola Mari José No te he visto Es que ¿Sabes qué me ha pasado? Como tienes el mismo color Que Mauri Pensaba que era Mauri El que ha escrito En serio Como empezáis por la M Y todo Me ha pasado eso Por eso No te he visto No ha sido Que No ha sido ignorada Lo que pasa Que ha puesto Mitsu Yo es que Es el shiny Que busco Y después Has puesto Mari José Yo también Pero pensaba Que Porque ha puesto Mauri Yo sí Entonces pensaba Que era Que era Mauri El que había puesto Las dos cosas Es que salís Del mismo color Tenéis el mismo color Y a veces me guío Por los colores Ya Ya lo sé Que una empieza Por A Y el otro Es verdad Empezáis por A Los dos Pues venga Ay No No me quería Montar a la bici Quería darle aquí A conectar mi internet Gracias Renas ¿Qué tal? Venga a saludar Porque tengo clases Y no puedo ver El directito Bueno Ya sabéis que Pronto volveré Por las noches Lo que pasa es que Claro Hay veces Pues que Que no puedo A ver 500 Maximium Tengo Necesito más Necesito más O la interval Tendría que valer Menos Mira esta vale ¿Cuántas tengo? Ah bueno Voy a coger 10 más ¿Y lujobol Cuántas tengo? Vamos a mirar A ver Bueno Los Jumper Serán para otra ocasión Entonces Sí Los Jumper Para mañana Si hago mañana Steaming Por la noche Pues entonces Mañana Tenemos que ir Variando un poco Tengo 11 Tengo 11 Ostras Se compraban Por puntos ¿No? A ver si la encuentro Espérate Vamos a ir A por lujo A ver si Encontra aquí La lujo Que creo que estaba En varios NPCs de estos A ver Oh no Turnobol Damos la bienvenida A Coca-Cola Bienvenido O bienvenida Sí Ya lo sé Lo que el problema Maury Es que sé que las venden En ciudad puntera Lo que pasa que Valen muy caras Y no sé si tengo Tanta pasta Oh Nidobol Y donde más Había NPC textos Eh Aquí ¿No? Y aquí Aquí había Vale Ole Siempre está En un sitio De estos Vale A ver Tengo todavía Vale Perfectísimo Pues nos vamos Hola Valentón ¿Qué tal? A veces no me doy cuenta Y grito bastante Creo ¿Verdad? Vale Pues vamos a empezar Por Por Recuasita Y haré unas cuantas Y luego De De Lugia Bueno Voy a probar Si alguien Si quiere apuntar Vale Y si no Si no sale nadie Pues le daré Solo a jugadores Aleatorios Y ya está Vale Tenéis que poner Este código ¿Vale? Que son todos unos Y el último número Es un 8 Es el código Mimi El que suelo poner Siempre Si no sale nadie Pues entonces Eh Me esperar un poquito Hasta que vaya Viniendo gente Y quiera hacer aventuras Conmigo Y si no Pues lo pondré Con gente Aleatoria A ver con quien me toca Porque a veces Hay cada uno Pues tengo ganas Del Celebi Shiny Eh Siempre Me dio curiosidad De tener uno Y como sabía Que eran hack Ahora por fin Ya lo han Liberado Digamos Al Celebi Shiny ¿No? Y ahora si que Vamos a poder tenerlo A ver si tengo Eh Suerte Y Bueno En principio Tengo dos cuentas Porque una No me acordaba De la contraseña Entonces estuve Hace tiempo Y me creé otra Porque no me acordaba De la contraseña Y no me dejaba entrar Pero me seguían enviando E-mails Igualmente Y hoy las he arreglado Y tengo dos cuentas Así que A ver si tengo suerte Y me envían Dos códigos Entonces perfecto Una para Para escudo Y otra para la otra ¿Tienes algún Silveon Shiny? Si Tengo uno Anda Marijosilla A ver Nos queda alguien más Va Animaros Y ayudarnos Iremos haciendo Una de Rayquaza Una de Lugia O algo así ¿Jugará Sonic Unite Al O no No lo he jugado Todavía No lo sé A ver Estas pacaciones Quizás lo pruebe Pero no sé No sé Es que no me llama Mucho No sé Si sabré Jugar bien Nunca he jugado A estos juegos Así que Dijeron que ponían A Silveon Bueno quizás Me lo piense Si ponen A Silveon Pues nos queda Uno Solo Bueno vamos a ir Con un NPC Pues nada No pasa nada Pues nada Vamos nosotros Tres solitos A ver Espérate Ahora quito la música Es Rayquaza Cadabra Bueno lo he cogido Por el ataque Que tiene Pero bueno Es que me gusta más Cuando hacemos aventuras Me gusta que se escuche El sonido del juego Se nota O sea Se escucha bien No quiero que se escuche Muy alto tampoco Hola Ander ¿Qué tal? ¿Te acuerdas aún de lo que hizo Follower? Claro ¿Cómo no me voy a acordar? Claro que sí Eh A ver Eh Puff Ah Pues aquí Vamos aquí Porque hay Mira aquí es un Miltank Wow Me salga Miltank Shiny Y ya no lo busco Eh Porque lo quería buscar Con ataques huevo y tal Un super mega Miltank También queréis a Miltank De hecho iba a quitar a Janber ya Y Uf Yo no chicos Es que yo soy especial Yo no lo voy a hacer Un Masiataque y adiós Además lo estaba buscando en Lunaval Yo lo tengo a Marijos en En Amorbol Te lo digo por si lo quieres Y te interesa Y si me sale Cuando lo críe Eh Uno de seis Y lo tengo con los ataques huevo Porque Recuerdo que hace tiempo Eh Lo quería buscar en Shiny Y entonces me saqué uno De seis Sips Pero no tenía ataques huevo Entonces El otro día Me puse a buscar A Miltank Con ataques huevo Bueno Eh Como Ya tenía ese Pues lo que hice fue Buscar a parejas Que se podían aparear con Miltank Y así que tuvieran Eh Los ataques huevo Y Y fue a Miltank A A A Saidak Y el que me diste tú Que fue El Drudigon ese El dragón ese También le puse ataques huevo Y a Miltank La tengo en Amorbol Con el ataque huevo Machada Eh Doble Doble filo Y el otro ¿Cuál era? Maldición Lo digo por si te interesa Alguno Cuando me salga Uno de seis Porque seguro que Como crio tanto Seguro que conseguir Alguno más de seis Hombre pues ojalá salga Shiny Me encantaría El Miltank Va que ya lo tenemos chicos De momento me quedaré con Cadabra Porque tiene Vigillo mágico Y para Recuaza nos va a venir Bien pero no sé Yo lo tengo en Amorbol También Lo que no sé Si tienes ataques huevo Ah tú me lo dices Si si quieres ya te digo Te paso una cría Y a unas malas Sabes que se puede Si por ejemplo Yo te paso una cría Y la juntas Con la que tienes tú En Lunaval Va a heredar Los ataques huevo Lo sabías ¿no? Aunque sean hembras Este sí que lo voy a atrapar En Lujo Bol En Lujo Bolsita Y bueno Lo digo Ya porque lo tienes En Shiny Pero si quieres Ataques huevo Le puedes poner Creo que tiene Golpe bajo El mío Ostras No sé si cogera ¿Qué hago? Cojo a Mil Tank Tiene Carantoña Bueno es igual Ah bueno mira El señor Manu Ha cambiado Que Manu es Es un NPC Vamos por aquí Hola Hola ¿Qué tal? Anda Olinone 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 Bueno Ya que lo tengo Venga va Maxi onda Te vas a llevar A ver A ver cuando nos envía Lo del Farude Y tal Pone que en principio Es a partir Del 25 de septiembre Supongo que será De este Este mes O así O más o menos Llegando para el día 20 O así No lo darán Estaremos pendientes Si a mi sobrino Le gusta dibujar Mmm Así en plan Guay Creo que no Me encanta la playera De Eevee De la prota De su avatar Jaja Es mi personaje Eso lo dieron Con el Pokémon Let's go Y me parece Oh mira Que guay Un giga de nada Hola Nomar ¿Qué tal? O Omar Mejor dicho Te puedo dar un truco Para conseguir Shiny más rápido Si quieres Jajaja Pero No sé Qué truco Será Más que nada Hago las aventuras Para conseguir Los caramelos Como yo le digo Pero si sale Algún Shiny extra Pues mejor Mejor que mejor Pero así En plan A full Ahí buscando Shiny No lo busco Y ahora A ver que se sale bien Y si no Pues nada Ah hombre ya Pero eso Tiaguito Eso no es legal Supongo que legal Mira Mira un Oh Es Aurorus Como salga Shiny Me da algo Con lo bello Que es Hola Hola ¿Qué tal? Me ha dejado sorda Madre mía Aurora Aurora Shiny Es blanco O sea Lo que tiene azul Es todo blanco Es precioso También algún día Lo conseguiré Ah es macho Digo Si hubiera sido Me Os imagináis Algún día Lo conseguiré Que genial idea Esto con onda trueno Oh Ha paralizado A Miltank Te gusta Pokémon Go Es el truco Que usa Para conseguir Shiny Y traspasar Menos A la espada Ah Pues Si te digo La verdad No mucho No soy de jugar Al Pokémon Go Y de hecho Nunca he conseguido Shiny Tampoco es porque No he jugado No hay a full Pero Si es la clave Para alizarlo Tenemos al ase Bueno mira El NPC Se está portando Bien Uy que susto Y eso que es Parecía Parecía una nave Y era una moto Madre mía Hola Abuelillo 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 2 Porque el 1 Ya sabemos todos Quien es En Community Die Te salen Con más frecuencia A mi En el Community Die De Ivy Me salen 43 Madre mía No Es que no quiero Gastar los Villos mágicos Aunque no sé Si cambiar a Aurorus Lo voy a cambiar Hola Dylan Que tal Pues mira Si os queréis Ir apuntando Que vamos a estar Haciendo toda la tarde Aventuras Dinamax Vale Muchas gracias Dylan Bienvenido Ale Derrotado Si Me llevaré Lo vamos a atrapar Con Honor Ball Porque como es Blanquito en Shiny Si me sale Shiny Mola mucho Ese juego ¿Cuál es? La isla Almadura Es la Isla de la De la Bueno si Corona de las nieves Si Corona del hielo Hola Faristeas ¿Qué tal? Espero que no me lo quite El NPC Menos mal Que el NPC No me lo ha quitado Si no Ah bueno Tiene piel helada ¿No? Si Que el golpe cuerpo Será hielo Vale Bueno Tiene esa Oh Mineral evolutivo Cinta experto Venga va Así que me vaya Recuperando ahí ¿Cuándo es mi cumple? Mi cumpleaños Es el 21 de mayo O sea Ya queda Hasta el año Que viene Ya Rayquaza ¿Qué? Me encantaría conseguir a Rayquaza Si digamos que es Es que sabes que pasa A veces creo que soy Tauro Y otras veces creo que soy Géminis Aunque yo diría que soy más Tauro Porque soy un poco cabezota Bueno Bueno lo paralizas tú ¿No? 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 Yo A full Así Es que sabes que pasa Que en algunos horoscopos Llega hasta el Hasta el 21 Y otros hasta el día 20 De mayo Entonces no sé bien Bien y siempre he mirado Los dos horoscopos Porque no sé si soy Tauro O Géminis Pero yo diría Ya os digo que soy Tauro Porque soy muy cabezona Cuando se me mete algo en la cabeza Tiene que ser eso Y a veces a lo mejor Porque me ha pasado A veces hemos hecho alguna encuesta O algo en Twitter ¿Qué Pokémon busco? Tal y cual Y luego busco otro De lo que ha salido O sea Soy una cabeza Ay No Que quería darle Que me asusta No Más y hasta No A ver A ver qué pasa aquí Que me estoy asustando ya Ja, 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 ja Ya Nieves de la corona Ya lo sé Mi, si quieres recuadra a Shiny Yo te lo doy sin problema Gracias Faristeas Pero Como siempre digo Prefiero buscarme Mis propios Shinies Y vamos a tener A Celebi Shiny Me hace ilusión Me hace ilusión No sé por qué Lo que voy a hacer Es hacer Tres seguidas de Rayquaza Y luego tres seguidas de Lugia Porque así supongo que tendrán más posibilidades De que salga el legendario ¿No? ¿O qué? ¿O qué pensáis vosotros? Sí que tiene El Aurorus Ataques hielo Es que la habilidad Que tiene Aurorus Es piel helada Que lo que hace Es que los ataques De tipo normal Los convierte en hielo Entonces tiene Golpe cuerpo Que es normal Y es hielo Si te fijas Bueno Eso no le va a hacer mucho Mimi Yo soy tan Ay Mimi Soy tan fan Que cuando veo Que estás jugando Voy a tu perfil Miro antes De que empieces De que empieces stream También sigo desde años En Youtube Y en Twitch Casi desde que empezaste ¿Ah sí? Que guay O sea que cotilleas A ver lo que estoy jugando Bueno y a veces también Me salen las notificaciones Creo que eso se puede quitar Pero yo no lo quito Porque así Sé quién se ha conectado O quién está jugando O lo que sea Hola Kevin ¿Qué tal? Estaba hablando Y no te he visto Y yo te descubrí Cuando buscaba Cómo evolucionar Ahí en Silvión En Pokémon Sol y Luna Buah Pues eso se hace añitos Ella Aunque sí que es verdad Que alguna vez que otra Lo he vuelto a resubir Porque a ver Los vídeos que subía Antes Si os fijáis De los de ahora Madre mía Que no Lo típico Que no podía Grababa con el móvil O sea Madre mía O sea Ya os digo Yo Empecé así poco a poco Pero como no tenía Una cámara No tenía Como ahora Tengo Pues lo típico ¿No? Una capturadora Para la Switch O la capturadora Para la 3TS Pues no tenía Entonces grababa Los vídeos Y hacía las guías Pues con el móvil Y a veces Pues no se veía Lo intentaba hacer Pues como podía ¿No? Las guías Podía haber sido Es verdad Vamos a hacer 1, 2 y 3 No A ver Como salga Ururus 1, 2 y 3 No Porque es azul ¿No? Tendría que ser Completamente blanco Oh Rayquasita No salió Vamos a ver Más que nada Pues nada Pues hacemos Otra de Rayquasa Y luego Sí Ome Claro Y luego Vamos haciendo Haré 3 de Rayquasa Y 3 de Lugia Y todo el rato así ¿Vale? Porque Lugia También me gustaría Aunque también me gustaría Tener a Dialga Ponemos Pongo codiguito 1, 2 Y 3 Le damos Mimi ¿En qué potencia eres? Yo soy de Barcelona Aunque soy catalán Manchego Y venezolano ¡Hola! Catalán Manchego Y venezolano ¡Qué guay! Yo soy de Barcelona Bueno No Barcelona Centro Pero De alrededor No os diré Mucho más Mimi ¿En la Switch Tienes El fondo negro O blanco? En la Switch Pues no me acuerdo No lo sé Negro creo A ver Es Rayquasa De momento ¡Uh! Lican Rock Es la clave Lican Rock ¿Eh? Tuviste ayer En el stream De Ah bueno No sé si eso es para mí O no Venga Pues vamos Esta vez lo haremos mejor Porque claro Ahora somos cuatro Antes éramos solamente tres A ver No hay ningún hielo Ni nada Eh Puede ser que el agua Tenga hielo Pero no sé Pero no sé Oh Ah no Es verdad Me he equivocado Darla al tierra Que es Marshadon O sea Eh Me he equivocado Hola Asuna ¿Qué tal? Yo quisiera jugar a la Nintendo Pero mi padre Tiene desactivado el tiempo de control parental A pesar de que me dijo que sí Bueno Me di cuenta el otro día Porque estuve buscando Un movimiento huevo Que es de Miltan Que es Arrumaco Y lo han quitado Arrumaco ya no existe Y lo aprendí a este Poke Ahora que me he acordado Así que no sé No sé por qué han quitado el ataque Arrumaco Y molaba Porque me gustaba la idea Porque Lo podía aprender Miltan Por movimiento huevo Y mola mucho Si Lo han quitado del juego Eso leí No lo puede Aprender Diría yo Vamos Y por eso Le pude enseñar Machada Que lo junté Un Miltan Con un Raidon O sea Imaginaron Si Por eso Y era que su movimiento Era característico El Arrumaco De Showat Entonces ahora No tiene Arrumaco ¿Qué tiene? Porque lo estuve buscando Y digo No aprenda Arrumaco Que raro Lo estuve buscando Y no me lo veredaba Y bueno Al Psyduck Psyduck puede aprender Es como era Es un ataque De tierra Bomba No Bomba Lodo No O sea Es un ataque De tierra A ver si Ahora os lo digo Espérate A ver si lo busco Que lo aprendí A Guper Mira Vamos a buscar Guper Y es un ataque Que quería enseñárselo Que lo puede aprender Gracias a Guper ¿No? Psyduck Y es un movimiento huevo Que yo quería Y es Bomba Fango Es de tierra Es especial Y Se supone Pues que Que lo puede aprender Por movimiento huevo Psyduck Si se junta Pues con cualquier Pokémon Que lo sepa Incluso Estuve buscando Guper Y Guper No me lo aprende O sea Han quitado También Bomba Fango Es un poco Raro ¿No? O sea Bomba Fango No existe ¿No? Vamos al planta Oh El Digues Vi este Si Bomba Fango Creo que es Es un ataque Tierra Especial ¿Me estoy cocinando Tarta de manzana? Es mi especialidad Que aproveche A mi es que las tartas No me gustan Pero bueno No digo que Que no te se O sea Que no salga mal Ni nada Pero Una cascadita Te vas a llevar Madre mía Pobre Escavalier Encima le aumenta La defensa especial Somos todo Roca y tierras ¿Eh? Bueno Menos mal La defensa Venga A ver si podemos Debilitarlo Porque como le vuelvo a atacar Ascavalier Otra vez Uy Que me quedo afónica Intenté Presentarme A Masterchef Junior Pero no pude Ah vaya Eres un pequeño chef Yo es que no tengo Mucho tiempo Para cocinar Sinceramente Aunque a veces Son excusas ¿No? Pero bueno Es verdad Le podía lanzar Haber lanzado Una Honor Ball Porque su Shiny Es blanco Pero como este Poké ya lo tengo Hola Yuger ¿Qué tal? Bueno Lo podía haber cogido Es verdad Bueno Es igual Tengo tumbas rocas Damos la bienvenida A Star Red Bienvenido Este es acero ¿Qué hacemos? ¿Tendrá algún ataque De roca o algo? Yo creo que podemos Con el acero Somos todos tierras Si Mimi Yo todo en Amor Ball Enseño Val Como yo Y bueno Habéis visto Lo del evento Bueno El evento Lo de Si lo compras En game ¿No? Los juegos De los remakes De diamante y perla Te regalan Las Yoto Balls Que eso Si que lo quiero Yo creo que vamos a poder Pero bueno Oh No tengo ataques efectivos No Bueno Le lanzaré Unas tumbas rocas Para bajarle La velocidad Ese pack Es lo mejor Del universo Es verdad Pues aquí está Que nos ha puesto Que iba a llover Tormenta eléctrica O algo así Ya veremos A ver He sacado a me Corriendo Cuando he venido Porque digo Seguro que luego Se pondrá a llover Y no podré sacarla No No le doy Porque no tengo Ataques de tierra Si tuviera alguno Como no voy a conseguir Aibi salvaje Eh Traspasaré uno Del Pokémon GO De nivel 25 Y así espero Un momento De que se pueda usar La caja del PC Mei Ay no Que a Mei No la dejo Fuera Yo sé Si que lo tengo Por ejemplo Hay gente A ver Yo respeto a la gente Que a lo mejor Que no les gusta Tener los perros En casa Que los dejan En el balcón O eso Yo para mi A ver Si tienes una terraza Y de todas maneras No lo dejaría En la terraza Tampoco Y aunque fuera grande Yo siempre El perro Está conmigo Siempre Sea grande O pequeño Y nunca lo dejaría En el balcón Ahí solo Es más Os contaré una historia Ay espérate No Una historia De hace muchos años De De lo típico Que vas a casa A hacer De un amigo Bueno De un compañero De trabajo A hacer Un trabajo Y tenían Un perrito Vale Y estaba La puerta Del balcón Abierta Y estaba El perrito Fuera No estaba Ni atado Ni nada Vale Pero estaba Fuera Y claro Yo como no lo sabía Pues que Yo como me gustan Los perros Pues le estaba Llamando Y decía Ven 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 aquí Ven aquí Y Y se acercaba Pero con miedo Sabes No sé Como con miedo Y Y no entró Vale Se quedó así Entonces entró Un poquito Y enseguida Lo sacaron Fuera No Ven Ven aquí Fuera Fuera No sé qué Y yo digo Pobrecillo Solo lo saca Solo pisaba El perro La casa Para ir a pasear O sea No sé A mí eso me da Mucha pena Sinceramente Hombre Y la mía Me Duerme Siempre Conmigo Ya os he enseñado Muchas fotos En el Instagram A veces O sea Me hace mucha gracia Os voy a contar Una cosa Que me pasó El otro día Que eso lo suele hacer Pero vamos Me desperté O sea Lo típico A ver Y aunque sea verano Ahora me tapo un poco Porque a veces Por la noche Hace fresquito Y como Siempre tenemos El ventilador Del techo Que da mucho aire Pues me da como frío A veces Y me tapo Y me tapé Y luego me dio calor Y me destapé Un poco ¿No? Y me estaba durmiendo Al lado mío Así Y me acuerdo Que me puse así Como de De frente ¿No? Más o menos Me puse Estaba medio dormida Y noto Que me empieza A hacer aquí Así Con las patas Como que quería Meterse dentro Porque se pensaba Que estaba En la sábana ¿No? Y a ella le encanta Meterse dentro Y me estaba haciendo así En el pijama Es más graciosa Es que yo creo Que es su única En su especie Yo creo que no hay Un chihuahua Como ella Y nunca Lo habrá ¿Eh? Yo creo Si se puso a hacerme Así en la camiseta Como que Porque siempre lo hace Cuando tengo Una manta O tengo una sábana Y ella se mete dentro Porque le gusta dormir dentro Y me empezaba a hacer así Que se quería colar dentro Y he tirado Un par de veces A mi perrita de la cama ¡Ah! ¡Pobrecita! Pues es muy adorable Por eso digo Yo tenía un poco de miedo De De tener un chihuahua Porque Por lo típico ¿No? Que suelen decir De que son un poco Agresivos O tal Pero es que Ella es al contrario O sea No parece un chihuahua No sé O sea No es agresiva A ver Cuando la molestas Pues a lo mejor Te saca los dientecillos ¿No? Lo típico De los perros ¿No? Cuando no quiere Que la molestes Pero que no te muerde No gruñe No ladra Hay perros Que están todo el día Ladrando en casa Y molestas a los vecinos A todo el mundo Ella no ladra nada A lo mejor Si viene O pican ¿No? Solo ladra Cuando pica alguien O Y entonces va corriendo Y Y lo típico De los perros Para avisarte De que De que han picado ¿No? O cosas así O sea Hay algo que no le gusta Pues sí Pero es que no ladra nunca La verdad Es que hemos tenido Bastante suerte En eso No son agresivos Cuando sacan los dientes Pero No gruñen Es porque está intentando Imitar tu sonrisa ¿Ah sí? Sí Claro No sé A ver Mis chicos Siempre le está Le saca de quicio Y a ver Es normal A ver Imaginaros Va No sacarle de quicio Está a lo mejor A gusto En el sofá Durmiendo Y viene corriendo A molestarla A hacerle cabrear Pues ella es normal Que te saquen los dientes ¿No? Pues es normal Venga Rayquasita Vamos a hacer otra más De Rayquasa Y luego de Lugia Daremos tres Y así todo el rato A ver si se sale Algún shiny Decírmelo por aquí Aquí abajo No hay perros malos Sino dueños Que no les enseñan Eso es verdad Pues mira Ella es muy lista Supongo que la mayoría De vuestros perritos También harán lo mismo Pero ella sabe Que cuando hace pipi O caca En la calle Le doy un premio ¿No? Le doy una gominola Chiquitita de estas De las que le gustan Y siempre que hace pipi Me mira Me mira así como diciendo Que he hecho pipi Me vas a dar O he hecho caca Me vas a dar Es shiny No se ha asustado Maho Bueno de hecho que me ha asustado Yo porque ¿Sabes qué pasa? Algunos Pokémon Que no sueles utilizar ¿No? O sea que no sueles usar mucho Entonces cuando lo ves Pues te piensas De que es Shiny No se ha asustado Nada de nada No se ha salido Nada ¿No? Bueno A la siguiente A ver si nos toca algo A la tercera Dicen que va La vencida A ver si es verdad Venga Venga y después Hacemos Tres de De Lugia Y vamos cambiando Tres de Lugia Tres de Rayquaza Y así Si no sale uno Saldrá otro Ahí vamos a darle Vale Es Rayquaza ¿No? Ostras ¿Cuál cojo? No me gusta mucho Vasculín Pero bueno Oye ahora ¿Qué estaba pensando? Habrá que buscar Un Vasculín Shiny ¿No? Para Para Leyendas Arceus ¿Se podrán pasar Del home Allí? ¿Qué pensáis? Yo creo que sí ¿Verdad? O sea De Leyendas Arceus ¿Se podrán pasar Pokémon del home Leyendas Arceus? No sé A ver Yo creo que sí A ver Vamos Obviamente Al hada No sé cuál es Es uno muy chiquitito No se ve mucho ¿Qué? ¿Es un Clefa? ¿Cuál es? No se ve mucho ¿O es mi Mikyu? No, mi Mikyu no es No sé Ahora salimos de dudas Sí, de momento Me quedaré Con el Vasculín Tiene Tiene Colmigo ¡Ah! ¡Oh! ¡Esta es la clave! Que alguno de vosotros Lo pille Hacía tiempo Que no salía Este Poké Me da Miel Pero es que Yo no soy Mejor que sea By Plum Sí que lo pille Marijose Que tiene El By Plum ¿No? Sí, mejor ¡Oh! Lo ha congelado ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Hala Paypal! ¡Cuánto tiempo! Que sepas Que me acuerdo De ti Lo malo es que Vasculín Tiene muy poca defensa No sé Si aguantará algo Habrá que mirar A Vasculín Con otros ojos ¿No? Es verdad Que Vasculín Pueden ser Dos versiones ¿No? Nunca me he criado Un Vasculín Voy a buscarlo Mientras Pasamos aquí A ver Vasculín Son dos colores Uno rojo Y uno azul O sea Es el mismo Y nunca he criado Uno ¿Te pueden salir Los dos al azar? Método desconocido Que evoluciona A busquelegión Ya le tocaba Una evolución A ver ¿Qué movimientos huevo tiene? Voy a echar un vistacillo Puedo aprender Por movimientos huevo Agilidad Agua lodosa Desquite Disparo lodo Furia Rapidez Rayo burbujas Almuera Torbellino Testarazo Y esfuerzo Bueno ¿Y qué habilidades tiene? Es que nunca lo he usado Han sido pocas Que nunca Un poco olvidadillos Audaz Cabeza Cabeza roca Y adaptable Yo creo que sería La mejor ¿No? Sí Porque la oculta No No mola Mucho Bascula Que se lo quede María y José Yo suerte que tengo Colmillo Hielo Pues acero Mejor vamos Al tierra Porque acero Nos va A Hacer pupa Ahora vamos Full al Rayquaza Hola Epicadrin ¿Qué tal? Anda Es un Shumper Como Mádeja sorda ¿Eh? Shumper Mádeja sorda Por fin Volví A esta cuenta Si te acuerdas De la cuenta De Luiguito Dije que era yo Paypal Ah sí Es verdad Viene mal Empieza las clases El lunes Que viene No Bueno Uno se empieza Y las vacaciones El trabajo Y empiezo Yo empiezo Las vacaciones Y así os acaba Lo bueno Dejarme algo A mí Que tengo Unas ganas Oh está Lloviendo Toma Con esa hoja Mágica Pues venga Va Vamos a hacer Aquí El Mega Masculin Marchita Chorro Venga Un ataque Más Y ya está Abrí las 10 cajas De Rotom Y no salió Shiny Tendré que hacer Otras 10 Claro Hacer eso Yo es lo que suelo Hacer normalmente Aunque ahora Por ejemplo De Jumper He sacado 6 Para mañana No sé si esta noche Lo mismo lleno Dos más Pero yo creo que Ya está a punto De salir Así que Ya tengo A Shumper Shiny Pero bueno Si sale Shiny Bienvenido Ya voy A 200 Dos Rides Ganadas De Kyogre ¿Y no te ha salido El Kyogre Shiny? Shiny Es que la clave Yo creo que Se irá haciendo Muchas Hombre que lo coge Maury Lo podría coger Maury No No lo has cogido Maury Tiene ventisca Veneno Bueno Bueno el veneno Ah es un nido King Pues vale Mejor Si Tenemos ataques Efectivos Si Bueno yo quiero Que con 10 Seguro que sale Hola En otras ediciones Me aburrían Seguida porque Sacaba 5 huevos Y otra vez Otros 5 Y así Te aburres Más Que llenar Todas las cajas Y las pasa abriendo Del tirón Uy la he liado ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Cómo que le aumente El ataque? ¿De qué? Bueno si Ya está No Bueno Tenemos Ya está Casi No vamos A fallar Vamos A ganar Hola Pegaso ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Me ha ganado Aquí en el lujo Aunque no debería Las lujo Las quiero guardar Solamente para los Legendarios Tengo una duda Si llevo yo Las 10 cajas Y guardo la partida Y salgo ¿Los huevos Se reinician? ¿Y si el shiny Me tocaba En el huevo Uno Ya no está? No O sea Tú una vez Dejas Espérate A ver Espera Si los dejas Si los dejas en las cajas Una vez los recojas Y guardas la partida Si hace lo típico De abrirlos todo Y luego hacer lo mismo Otra vez No ¿Vale? No es una cadena O sea No es ninguna cadena El huevo Y luego ya directamente Y ya no es una cadena Y ya no es una cadena Y ya no es una cadena Eh Atención Que tengo yo El dinamax Con super basculín Y no le voy a dar Porque nos va a pegar Una hostiaza Se lo voy a dejar Al crane ¿Vale? Si no vamos a morir Hola Mimi ¿Cuándo ha salido? O sea ¿Ha salido algún shiny? Hola Carlitos No No me ha salido Ninguno de momento Pero bueno Más que nada Hago las aventuras Porque aparte Que me lo paso guay Pues que así consigo puntitos Porque necesito Llegar a lo que vale Para la habilidad oculta Para dárselo Algún pokémoncito Que otro ¿Cuál es la función De la lujobol? La lujobol Lo que hace Es que Hace más amistosos A los pokémon Que captures con ella Tú por ejemplo Capturas un Eevee ¿Vale? Que Eevee evoluciona Por amistad Y si lo capturas Con la lujobol Tendasma O sea Evolucionará Un poquito antes Es del mismo efecto Que el amigobol El amigobol Es lo mismo Por eso yo En cuanto Este el remake Y me pueda Me descargue Los Las pokémon De los códigos Que voy a conseguir Capturar un budeu Para que me evolucionen Enseguida Con un amigobol Las demás No sé si las utilizaré Lo mismo Capturo Algún que otro Pokémon Con ella Pero es que A Buissell Ya lo tengo Me parece Lo tengo Bueno Lo tengo en Amorbol Me parece Pero con Cebobol Por ejemplo Molaría Es verdad Y también Pasó el tiempo Con vosotros Venga Lujobol Lujobol Solamente Para los Legendarios Y la Demás Pues no sé Mimi Una pregunta ¿Has visto Pokémon Unite? Sí Sí que lo he visto Pero no me lo he Descargado Ni nada Todavía Quizás Estas Vacaciones Es que no sé No me llama Mucho No sé Como no es Lo típico De Pokémon Tú jugaste El Pokémon De Amante Y Perla ¿Sabes Si se tarda En encontrar La Roca Hielo Para que Evolucione In Glacium? Ostras ¿Dónde estaba La Roca Hielo? Creo que estaba En la ciudad Esa De De Nieve Me parece En un bosque O algo así Me parece No me acuerdo Es que hace Muchos años Que no juego Pues ni uno Ni uno Ni uno Porque este rosa Este negrito Así que nada Pues vamos a Por Lugia Ahora vamos a hacer La aventura de Lugia Durante Tres partidas Y vamos a ver Si nos sale Lugia es más Más Difícil Estamos acostumbrados A Rayquaza Y Lugia es más Difícil No se ha salido Nada ¿No? Ahí Os conté una cosa Que me ha pasado Hoy en el curro Que Siempre me gusta Contaros Las anécdotas Estas O cosas Que me pasan O sea Viene una señora Viene una señora ¿Vale? Los que ya me conocéis Sabéis que Trabajo en una En super ¿Vale? Y viene una señora Sin la mascarilla Que se ve que se había colado No la habíamos visto Y venía sin mascarilla Y dice Hola ¿Me cobras? Y me quedo mirándola Y le digo Perdona ¿Entras sin mascarilla? Y dice Sí Ya lo sé Dice Pero es que he entrado Solo para una cosa Para un momento Y digo Ya Pero no puedes Sentar sin mascarilla ¿Sabes? Y Y dice Ya Pero es que Como solo he entrado Para esto Y le he dicho Pues Sienta sin mascarilla No lo dices Te vendemos una Y ya está O si no Pues no puedes entrar Es lo que hay ¿Sabes? Pero Qué gente En serio Y Pero ella tan tranquila No Es que claro Esto lo otro Dice Y no Si ya lo sé O sea Sabía que había entrado Sin mascarilla Pero como solo había Ido A comprar Un pote de leche Pues Sale Y ya está ¿Sabes? A ver Es Lugia ¿No? Lugia Lugia Anda Aurorus Aurorus Marijo Se pilla Aurorus Eh Atención Que tenemos A Snizzle También nos iría bien Qué siniestro Encima nos iría bien Y bueno Tenemos a Digues Big A unas malas Nos iría bien O Agurlug Porque Es fantasma Bueno También está bien Snizzle Cualquiera Yo creo que empezamos Guay ¿No? Luego ya veremos A ver cómo Mira y tenemos Un siniestro ahí también Pues perfecto Ya tenemos Estamos listos Para enfrentarnos A Rayquaz Ah ya Vamos al siniestro Este siniestro Es mejor Que el otro Yo te conozco Hace muchos Mimi Y hasta la fecha Sigo apoyándote Como amiga De streamer Muchas gracias Pues sí, sí Ma Va a dar Anda Es un Jinx Ostras Este también Nos iría bien Lo mismo lo cojo Lo voy a cambiar Voy a cambiar A Jinx Porque Tendrá ataques De hielo Y lo puede dormir A Lugia Y ahora sí Que te voy a hacer Pues ya te digo Que me da mucha rabia A la La gente así Que Es que todavía No No saben Que hay tantísima gente Todavía Con COVID Y tal Y Y les da lo mismo Nada Mitsu Que te caneo Pues ¿Sabes qué? Me voy a quedar Con el Con el Jinx Y le voy a poner Mitsu Y como me salga Shiny Más todavía Buah Como salga El Jinx Shiny Que risa Hola Increíble Increíble Aquí en Canarias Me pasó lo mismo Con un Niñato Y fue más Lo que compró Que se Que Que lo se Largó Del local Ya Es que Da mucha Rabia Eso A ver Pone Que puedes Ir por la calle Sin mascarilla Vale Muy bien Pero Eh Dentro de los Establecimientos Tienes que llevar Tu mascarilla A ver A mi me da rabia Porque yo estoy Todo el día Trabajando Con mi mascarilla Y ahora Tú vienes De la calle Y Tan feliz Y entras Sin mascarilla Pues no No me da la gana O entras Con tu mascarilla O no entras Es que Es lo que hay Claro Es que hay gente Que no piensa A ver A la gente Que por ejemplo Los yayos Los abuelos Que a veces Pues que No se acuerdan Y a lo mejor Salen de casa Y se les ha olvidado Pues vale Pero a un chaval joven A una mujer joven Que se le olvide Te puede pasar Pero vamos Encima decirte No si es que ya lo sé Entras sin mascarilla Encima te lo reconoce Que he entrado Como no me habéis visto Pues vale Damos la bienvenida A Cipims Bienvenido Mimi yo solo respiro Por Huequito De la nariz Y me Chincho Y Hola Pues Ostras es verdad Podría darle Un beso amoroso Porque Estoy pensando Que es Bueno No voy a intentar Es que no me acuerdo Como es Es fantasma A ver A mi me da mucha rabia Porque tengo que llevar Encima cuando trabajo La FP2 Y me agobia mucho Y lo paso mal Porque A ver Como estás todo el día Para arriba y para abajo Y haciendo cosas Y tal Pues me agobia mucho Encima Vas a venir tú Que no llevan mascarilla Venga Venga Que ya es nuestro Jinx es la clave Vale Lanzamos Un rayo hielo Ahora faltaría Mr. Mine Pero bueno También nos iría bien No pasa nada Y si no te muestras La cara En realidad No tenía mascarilla Es que usar mascarilla Todo el día Es asfixiante Pues imagínate Yo estar Todo el día Que a veces Trabajo Todo el día Solo con unas orillas Para Para descansar Que me quito la mascarilla Estoy a lo mejor Desde las 9 de la mañana O antes Porque claro De que llegas a trabajar Desde las 9 de la mañana Hasta las 9 de la noche Con la mascarilla Y encima Tengo que llevar La La que agobia tanto Porque a nosotros Nos la obligan Y fíjate Que en el avión La tuve exactamente Durante 13 horas O más Para que viaje A ver La que no molesta tanto Es la quirúrgica Esa te la pones Y ya está Pero es que Como te pongas la otra Te agobias un montón Yo no puedo Y me entra agobio Que Y encima Con la calor Pues Pero bueno Hay que llevarla Molaría que el trevenan Hubiera tenido Algún ataque fantasma Entonces sería la clave Pero no tiene Ataques fantasmas Las blancas Se conforman Con Después de una hora Horrible Pues imagínate Llevarla 10 horas Seguidas Con solo un parón De unos minutos Para descansar Y quitártela Si con una hora Ya te agobia Pues imagínate yo Normal ¿No? Si Porque Acero Nos va a hacer pupa Y lucha también Así que Claro Hay que cuidarse Eso si Oh Oh Gafas especiales Y luego otra cosa Que a veces En la parada Del autobús Normalmente Si estás solo ¿Vale? Porque no hay nadie ¿Vale? Te la puedes quitar Ahora si Si ves que En el autobús Por ejemplo Hay gente más esperando Y estás tú sentado Si la mascarilla Y los demás Llevan la mascarilla Ponte la mascarilla Porque estás alrededor Con gente También eso No lo entiendo ¿Y me sabes Si hay un juego De Pokémon En PC? ¿En PC? No Solo en Switch Y en 3DS Pero No oficiales Si creo Hombre Que ha vuelto Que ha vuelto El señor Lowen ¿Qué estabas haciendo? Estaba haciendo Croquetas Seguro Estás haciendo Croquetas Tenemos un equipazo Guapo Ha salido Ha salido A hacer unas compras Moldes Para postres Y así Oh Eres otro Petit Chef Si que rayo Y hielo Se lo quiero dejar Para el Rayquaza Ay que adorable Mira la ardillita Como duerme Está así Torre gordete Ya no le tengo Tanta manía Ahora me gusta La ardilla Desde que lo conseguí En Shiny Me mola Eh como mola Cuando lo golpeas Se le caen vallas No me había fijado Hasta ahora Si yo me hice Una nueva Cuenta Para hacer Shiny hunting A Cigarde Que me pase El modo historia Y completé la dex Estuve como un mes Peleando con Cigarde Con los Ah No No le voy a dar Eh No lo voy a hacer yo Porque a ver si Luego se puede Creo que se va a despertar Eh La ardilla Se despertó A ver si logro Dormirlo otra vez Mienta todo el sueño Es que he madrugado Y mucho Bueno Pero al menos Mañana no madrugo Bien Bien por mi Mañana no madrugo Mañana voy de tarde Y ya el sábado Fiestuki Que es descanso Que guay Un sábado No sabéis Lo que es Tener un sábado Fiesta Madre mía Es genial Este nos está Acostando Suerte Que lo estamos Durmiendo Pues no lo sé El que quieras A ver Golpe Mordaza Como es psíquico Le va a hacer bien Y ataques de hielo También El que quieras Vas probando Me tengo que cambiar El peinado Porque siempre llevo O que ganas De jugar al remake Y de ver Los chivis Que se verán Así chiquititos Si tuviera El 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 Si tuviera Un ataque Hielo Entonces Pues sí Vamos a por Lugia Que bello Eh Hola Sasuke Que tal Ya Sasuke Está aquí Amado Milo A ver Vamos a ver Quien es El Auroros O quien es El Sneasel Sneasel He acertado Sneasel Shiny Es precioso Lo adoro Eh Ale dulces sueños Rayo hielo Sin parar Ahora Besos amorosos Hemos estado Dando Hoy Digo Que me Que me Está tocando Por aquí Ven 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 Me ha parecido Una top Es una top Me ha parecido Por abajo Es que ha molado Porque He notado Por la pierna Y me estaba Haciendo Rir Quiere saludar Porque Hueles tan bien Hueles Super bien Quédate aquí Conmigo Aquí Aquí A ver si me traes Suerte Y sale Lugia ¿Te imaginas? Quédate conmigo Aquí Venga Quédate aquí Ahí Está bajo Mis piernas Se ha quedado Sentada Es que le encanta Que la acaricie A veces se queda Dormida Cuando la estás Acariciando ¿Verdad bebé? Es mi bebecillo Mimi O sea Mei Debe estar pensando En como hay Dos mimis Dos mimis ¿Por qué? Oh Ya se ha acabado Ah que se ha despertado Y está paralizado Bueno Ya lo tenemos Alugia Venga Que ya tenemos Alugia Es verdad ¿Os acordáis Del Lugia Oscuro Del Pokémon XT? Yo lo tengo Lo tengo En el home Me parece Tenía ataques Especiales Me parece Oye No seas malo Lowen Pues Creo que hemos Perdido Una vida Como mucho O algo así Lujo Vol Suerte A todos Chicos No Ya hemos Capturado Alugia A ver Nada 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 Ni uno No salió Nada De nada Vamos a por Otra Delugia ¿Os apuntáis? ¿Qué no te apuntas Lowen Vamos a por Lugia Nos queda Otra más Haremos Otra de Lugia Y luego Otras Tres De De Rayquaza Vale 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 Pues sí Así es mejor Hacemos tres De cada Y si no sale Uno Saldrá Otro Anda Sonita Va Que queda Alguien más Si vamos a estar Haciendo Bastantes Falta alguien más Maury No te apuntas Que raro Se le ha ido La conexión O algo No te apuntas Pues nos queda Alguien más Venga Que queda Un minutico Me Que te vas A caer Ah Señor Maury Vamos allá Vasculín Otra vez El otro Vasculín Eh Yo este Ya no lo cambio El siniestro Hielo Perfecto Para Lugia Los demás Oh Beartic Tuma Y el siguiente Bueno Luego Habrá que cambiar Alguno Waxairi Y el de Maury Pero Asuna Y yo Tenemos dos Buenos A ver Bueno Hay uno Agua Que puede ser Que tenga Hielo No O incluso El fantasma No Me he equivocado Es un Combustion Veneno Tintiri Anda Un Roselia Ostras Solo falta Solo falta que me salga Roselia Shiny ¿Señal? Maxielada Te vas a llevar Roselia Lo mismo Lo mismo Si que puede ser Que sea un poco Pesada En el remake En coger Pokés Con naturalezas No digo Las perfectas Pero si Alguna Que sea parecida Por ejemplo Cuando capture A Budeu Estaré intentando Que me salga Con la habilidad Punto Tóxico Porque también Te puede salir Con cura Natural Y le pondré Una naturaleza Pues que le aumente O la velocidad O el ataque Especial Y lo mismo Eso O lo hago Fuera de streaming O ya veré A ver que hago Pero ya sabéis Que soy un poco Cansina En el tema De las naturalezas Y de todo eso Rosela Shiny Es muy bonito Roselia No cambia mucho Porque lo que Le cambia Son las rosas Pero está guapo Yo ya lo tengo Por eso No No Un turno Un turno Hemos perdido Chicos Buah Como atacaba Skulín Adiós Perdemos Dos Dos turnos Venga Yo creo Que ya lo vamos A poder Derrotar Pero bueno ¿Qué? ¿En serio Aguantado? O sea Vidas Perdón Me he equivocado Encima Nos han venenado Pues perfecto Es verdad La La piedradía ¿Dónde estaba? Lo tengo que buscar Porque claro Roseridge O sea Roselia Evoluciona Después A Roseridge Me he equivocado 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 Eso no Es un Exegutor Creo que Exegutor Tiene buenos ataques Pero no sé si tendrá Uno fantasma No lo sé O bola sombra Si tuviera bola sombra Ahí sí te da uno hielo Marijose Oh Bueno Ni idea de dónde sale Lo que Es Dónde está El El La mt terremoto Que iré a por ello A donde es posible ¿Y a quién se la vas a enseñar? Yo no lo sé Yo seguramente A ver Garchomp No sé si puede aprender Teremoto al subir de nivel Si no se la guardaré Para él A ver Es que no me acuerdo No No apriente terremoto Garchomp Al subir de nivel Así que se la guardaré Para Garchomp Seguramente A ver Vamos a ver Piedradía ¿Dónde estaba? Yo no me acuerdo A ver En Pokémon Diamante y Perla Y Platino Se encuentra Hacia el final De la isla Hierro También hay otra En mitad de la ruta 228 En Pokémon Platino Necesitas Trepa O sea Treparrocas Y la función Del Zauri Del Pokerreloj ¿No? Ah que guay Pues mira ¡Eh! Pero Me ha hecho un montón De daño ¿Cómo puede ser? No No Lo he dicho Bien Es verdad El Pokerreloj Lo que estaba En la Lo que no sé Como lo harán Porque en la 3DS Eh Se veía abajo En la pantalla De abajo El reloj Así que no sé No sé Lo otro Eh Como Como será Claro Es una Switch Tendrá otra pantalla O alguna de esto Que lo podemos Desbloquear O algo Super Beartic A ver si podemos Derrotarlo A mí no Por favor A mí no No Adiós Vasculin Hemos perdido Dos turnos Ya Será como Los emuladores Media Mantalla El juego Y la otra Parte El Pokerreloj Puede ser Ya veremos A ver A mí Esegutor No me gusta Mucho No sé Y claro Tangela Que Tangela De un golpetazo Lugia No nos pega Ahí Que no veas Todavía Nos queda No sé Qué hacemos Vamos aquí Agua o hiel O fantasma Vale Yo estoy A punto Nos quedan Dos vidas Con Lugia Solo digo eso Y yo estoy A punto De morir También Bueno Es que Salas Le dieron Ataques efectivos Quizás Fue por eso Este es Amarillito Creo Es shiny Creo Se lo puedo Congelar También puede ser Que lo pongan Como Cuando vas A ver La bolsa Pero con el reloj Si Puede ser Ya veremos A ver Como lo hacen Ya queda Poquito Que ganas Pues nos Quedan Dos meses ¿No? Bueno Dos meses Y pico Masculina ¿En serio? ¿Qué Mey? ¿Qué quieres Cariño? ¿Eh? Tienes Sueñito Que solo Quiere que Le esté Acariciando Como te salga Shiny ¿Quién? Este Ah bueno Este me gusta No me disgusta ¿Eh? El Driflum Este O Driflim No Ha fallado Ah vale Si Es fantasma El Driflum Es fantasma Volador Creo Venga Venga Que ya queda Poco A mi no es Aguanta Beartic Aguanta No No he jugado Sasuke Alunite Si que dije Que lo iba A jugar Pero Al final No me ha llamado Mucho la atención No se Ya jugaré Esta vacación Es intentar jugar A ver May Que pasa Cariño Que tienes Frío Es que Hoy hace Más fresquito Y creo Que va a llover Lloverá Esta noche Ya veréis A mi me encanta Cuando llueve Y hay tormenta Me encanta Y estar durmiendo Y escuchando La tormenta Nos a vosotros Si es mejor Diflum Oye Que no me han derrotado Estoy ahí A bajo mínimo Pero Vamos a por Lugia Yo si que lo escucho Me gusta dormir Y escucharla Y de fondo Y dormirte O despertarte Porque escuchas Los truenos Sabía que me iba A dar a mi Pero estoy bajo mínimo No puedo hacerlo yo No lo voy a hacer yo Porque Tengo poca vida ¿Ves? Menos mal Que no lo he hecho yo Si lo llevo a hacer yo Nos quedan dos No No O Ha fallado Fallo el ataque Que no voy a dinamarizar Como se diga No aguantaba Si me ha derrotado Hombre Espero que aguantemos Si seguro Que si hubiera Si hubiera Dinamatizado Hubiéramos aguantado No No Cuantos turnos Llevamos Ya hemos hecho tres ¿No? Que nos queda uno Ostras No F Un F Tremendo Me heis asustado Y todo Este no es Shining Es normal Es marrón Su Shining Creo Jo Que rabia Te ha salido Esegutor Oh Que suerte Marijose Ole Enhorabuena Que guay Venga Luego la siguiente Rayquaza Que pasa Mi cariño Tiene Sueñito Tiene Sueñito Si Tiene Sueñito Si Oh Es que Mirar Como esta No se Si la veis Ahí Está Ahí Escondía Está Escondía Oh Está Dormía Bueno Medio Dormía Vamos a ver Si podemos Ahora Marijose Tiene mucha Suerte Cuando yo La acompaño Le doy Suerte Uy Que choño Tiene Que tiene Mucho Sueñecillo Que si A ver Uf Luego Cambiaremos Hombre Le ha salido Más feo Si No nos ha salido Ningún ataque efectivo Yo no me ha vuelto A salir Ninguno Desde ¿Cuál fue El último? ¿Cuál me salió? No lo sé No me acuerdo A ver ¿Qué te quieres ir? ¿Te quieres ir Bebé? Que te duerme Que te quieres escabullir ¿Eh? Si Vale Di adiós Me voy Ves anda Ya se cansa Y ya Bueno Ah Porque es fantasma Es que no tengo Ataques efectivos Pero es igual Venga Pues vamos Con un Giga Pestilencia Giga Pestilencia Mirar a Mei Está allí No sé Que Ha visto Un fantasma O algo Mei Mei ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Eh? ¿Qué es lo que quieres? Ya se pone ahí Como loca Porque esa es su frase ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Ya viene corriendo ahí No No tienes nada Que ya te he dado Muchas chuches hoy Bueno Pues han venenado Le hemos envenenado Con giga Pestilencia Fue comido tan tarde Que no tengo hambre Dime La canción de Pokémon Cuenta la canción de caminar No No la voy a poner Por si tiene Por si acaso Copyright o algo No me fío Jo Pues Esta sí que nos va a costar ¿Eh? Porque no tenemos Pokémon siniestro No ponemos No tenemos nada A ver A ver No hay que perder No hay que perder ni una ¿Eh? Nos va a costar un poco Pero No hace nada No hay que perder ni una No hay que perder ni una No hay que perder ni una Ya hemos perdido una Un turno Jo Lugia es muy chungo Lugia es muy chungo Si yo lo tengo Bueno no lo he evolucionado No lo llega a evolucionar todavía Es su evolución Toma Vale Venga A ver A ver que tiempo nos pone A ver 24 grados Pone que va a llover A partir de las 9 Hasta las 12 De la noche Y luego ya nublado Y tal A ver si es verdad A ver si a las 9 Empieza a llover Ya os diré Que de aquí nada Va a llover Entonces No sé que hago Lo cambio No De momento no No Porque Trevenant Si tuviera algún Ataque fantasma Entonces sí Pero como no lo tiene Yo iría por el agua Por si acaso Tiene algún Ataque hielo Que es un Squirtle Atención Puede ser No Que se explanta No sé si tendrá Ataques de hielo Tu peliper ¡Ay! ¡Qué mono! ¡Es Lilligan! ¡Me encanta! Otro poke Que quiero buscar Shiny Porque es precioso Le voy a lanzar Una lanza mugre Sí Bueno Estamos buscando En principio Busco a Rayquaza Shiny Pero bueno Estoy haciendo Tres aventuras De Rayquaza Tres de Lugia Y así Ahora Después de esta Vamos a por Rayquaza Nuevamente A ver si tengo suerte Y Y lo consigo Pero bueno De momento Hacemos aventuras Así Vamos haciendo ¿No? Mmm Hmm... Hmm... este sí que lo voy a capturar con una lujobor porque me gusta mucho el steam hasta la noche y media más o menos no hoy hoy estaré más tarde hasta las 11 o así hoy estaré más tarde vamos a por el agua no hasta las 6 de la mañana sí claro a las 6 de la mañana entonces no duermo no no lo voy a hacer yo que no tengo ataques efectivos venga es el ligán vamos a ver hola hola en serio nunca me ha pasado pero nunca es un golpe crítico entero hola que guay pero esto que es buceo val no vean no es que la barra la he hecho con el refuerzo como mola que bueno nunca nos ha pasado esto al menos a mí que hago lo cambio lo te debería de cambiar porque garbodor es veneno y estamos con lugia o sea aunque no tenga ataques efectivos lo voy a cambiar porque si no adiós enseguida adiós enseguida garbodor ha sido increíble ha sido un co pero en serio garbodor es mejor pero que es psíquico de un ataque psíquico no nos derrota esto protegía los ataques así dobles por si acaso tiene algún ataque doble sí claro es mejor tanguela no pues le vamos a lanzar un martillazo no va a hacer mucho pero bueno es verdad es verdad que le digan puede curar a la que lo pienso otro martillazo damos la bienvenida a Uldurti bienvenido hay que apuntar a la cabeza porque ah tenéis pulso cura y no curáis muy bien tú podías curar que como me de otro golpe maxi onda adiós no ole ese tan se ha aguantado es que nos va a costar derrotarlo porque no tenemos ataques efectivos digamos vamos que hago yo no tengo mucha de eso solo tengo 6 pp es que hago yo no lo maximizo no lo hacéis vosotros os lo dejo a vosotros yo no puedo pues no lo he usado tarde no me habéis contestado me quedan cuatro cuatro pp es luego ya no puedo hacer nada si salimos de esto es un milagro lo que dice marijos es verdad oh la he hecho bastante pupa eh maxi onda otra vez nada que la ha dado por chance y quiere debilitar como marijos se podrías curar a chance y ah mira genial ah bueno me ha curado a mi gracias no se quien tiene el DIN ahora a ver si lo envenena pues no vaya oh me la da por mi ahora no 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 oh no tengo ataques sin efecto poco efectivo no tengo otra cosa chicos hola que tal si estamos buscando a Lugia o Rayquaza vamos haciendo tres aventuras cada uno hola jonathan que tal pues si estamos en streaming durante hace unas dos horitas ya y vamos eh uff bueno tranquilo es que tenemos todavía turno no se que osea no se cuantos pero nos queda alguno yo no puedo hacerlo no tengo ataques es que no puedo hacerlo yo no puedo hacerlo yo claro os podéis unir después vamos a hacer ahora de Rayquaza porque hemos hecho ya tres de Lugia uff nooo ¿cuantos nos queda? es que con Rayquaza no podemos eh nos queda un turno creo una vida nos queda ¿no? venga nuestra última esperanza Es el Pokémon Bicho este A ver si Ochan si le puede Usar refuerzo Contra él y a ver con los ataques Efectivos que puede usar Porque yo es que Por más que ataque no tengo nada Si, recuasa es más fácil Vaya hombre Aquí quiero yo el ataque, oh genial A ver si nuestra última esperanza Es este Pokémon El Pokémon Kappa Como yo le digo Venga, a ver si podemos ya Que tú puedes Bichito Bichín Tú puedes, venga Aunque el refuerzo No sé si le va a hacer ahora si es mega Ah si, pues si que funciona Oh, venga Que ya es nuestro Venga Max Insecto Toma Oh, otro más y ya está Otro más y ya lo tenemos Venga Que no derrote a nadie No Uf, menos mal Porque estamos protegidos por Eh, atención Lo ha aumentado La defensa y todo Hay que tener cuidado Hay que derrotarlo ahora cuanto antes Yo es que no hago nada Uf, menos mal Nos estamos Librando Nos vamos a derrotar Lo vamos a derrotar Pero por milagro Eh No sé si esto hará De algo de ayuda Pero Oh, Maxilito No, no, no 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 Uf Ese bicho Cómo aguanta Aguanta un montón Venga va Que ya lo tenemos Ya está Ya es nuestro bichito Oh ¿Cómo es eso? Ah, porque lo ha aumentado ahora Con poder pasado Madre mía Madre mía Uf Lo que estamos padeciendo No puede ser Eh, ¿qué ha pasado? Ah No Porque esa par O sea Los turnos, ¿no? Hemos pasado 10 turnos Ostras Jo Y ni un shiny tampoco Porque lilygan No Su shiny Nada Jo, qué rabia Madre mía Dos O sea De tres Hemos perdido dos Delugia Vamos a por Rayquaza Va Que es algo más fácil Bueno Más fácil Si te salen Ataques De tipo hielo O ataques Efecti Ay Que he hecho Así Vale Lugia Lugia No hemos podido Con Lugia Adiós Mauri Bueno A ver Quien se apunta Va Dylan Tenemos a Dylan A ver si se apunta Lugia También Y ya somos Unos cuantos Mira O una Y lo Perfecto Vamos todos A por Lugia Ay A por Lugia A por Rayquaza A ver si con Rayquaza Podemos Venga Yo voy con Warthurtle Con rayo Hielo Ojo Tenemos a Noctol Unclefable Unclefable Todo guapo Ahí Y bueno Tenemos a Electabuzz Con refuerzo Que también Nos puede Ayudar Así que Genial Mi vuelta De cenar Ay Y que has Cenado A ver Cuéntanos A ver Dragón Bicho Es un Drudigon Atención Perrito Caliente Y burrito Cuando decís Burrito Que quiere decir Porque Perrito Caliente Obviamente Se que es Pero El burrito Que es Que bello Como me salga Esta belleza Me da algo Un burrito Taco Vamos Super War Turtle Pues este Poke También Si no me sale Hoy Si sale Hoy En las aventuras Shining No lo buscaré Pero como no me salga Lo buscaré También Shining Por Masuda Porque es muy bonito Como una tortilla De carne Adentro Yo es que No tengo hambre Es que claro Termina de comer Cerca de las 5 He comido Así Arroz Arroz A la cubana Y Con tomate Y eso Mi mensado Me regalas Algo El que Que quieres Tú Que te regale Que eres El que Más suerte Has tenido De conseguir Un montón De shinies Y de cosas Así que Toma Ese Clefable No veas Ese Clefable Como mola Es tu día especial Que es tu cumpleaños Si Es tu cumpleaños Si hago streaming El sábado Te cantaré El feliz cumpleaños Ah si Es tu cumpleaños Cuantos van ya 40 Soy mala Soy mala Ah bueno 32 Olé Ya está Ya lo tenemos No No soy mala Soy igual que tú No soy mala Soy igual que tú 32 caen Algunos menos Que los tuyos Hombre Ya Yo tengo unos cuantos más Pero ya Estás rozando Los 30 O sea Ya rozás Los 30 Para arriba O sea Más o menos Tenemos la misma edad Bueno Más o menos Eh No Me quedo con Guardotel Por momento De momento Pues Fuego Recordar Que es A Rayquaza Ahora A por quien Vamos Eh No Es verdad Hay un caminito De vallas Ahí Oh Oh Como salga Este Pokeshine Y me da Algo Lo adoro Me encanta Este Siempre Que salga Este Siempre Hay que Buscarlo Porque Cuesta Muchísimo De que Te salga La crianza Pokémon Hembra Y más Si lo buscas Por Masuda En Shiny Te va a costar Un poco Entonces Cuando te salga Este En aventuras Dinamax Siempre hay que Ir a por él Es verdad Yo echo de menos A los Unou No sé vosotros A ver Era el típico Pokémon Que No servía De mucho Porque Solamente Tenía un único Ataque Que era El poder Oculto Pero no sé Me hacía gracia Capturar Todos Y a veces Me capturaba Solamente Algunos El Unou Mem El Unou No sé qué Y me iba poniendo Pues mi nombre Por ejemplo Y me gustaba Me lo dejaba En las cajas Del PC Y ya Los han quitado Y no No los podemos tener Pero se echa de menos El Unou No sé Aunque no servía De mucho Porque Cada uno Iba por el poder Oculto Creo que la cuarta Estaban Ah sí O sea Los vamos a volver A tener La última Apareción De Los Unou Fue En los remakes De Rubí Y Zafiro ¿Salieron ahí? ¿En serio? Ah sí La GTS Está Ostras Pues voy a buscar Uno No me acordaba De que estuvieran Bueno de hecho No sé si los tengo Luego lo buscaré Este En la Honor Ball Por si sale Blanquita A mí me acabo De llenar Diez cajas De Sobel Voy a empezar A buscarlo Mucha suerte Seguro que En esa En una de esas Diez cajas Espero que salga Tu Shining Ya verás Un 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 A ver, estoy bajo mínimos Pero bueno Es que tiene rayo hielo Huartotel es mejor para Rayquaza 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 Si en la cuarta hay una cueva Exclusivamente para ellos A ver, si es que un on Es un poco Es un miltang Atención, tenemos a miltang Un objetillo Pues le voy a dar la campana Concha, a ver que me aumente un poquito La vida, ¿no? Entonces fijo que volverán Los nuevos remakes ¿Cuáles? ¿Cuáles nuevos? ¿Quieres decir los de blanco y negro? Puede ser que en un futuro Lejano Que sí que lo consigamos Pero bueno, no sé A ver, ya veremos Yo tengo ganas del remake Aunque es verdad que a mucha gente Que no le ha gustado Pero la mayoría sí Que nos gusta Al menos a mí Tengo ganas ya Y por una parte Quería haber empezado Pues con mi equipillo shiny Que me había buscado aquí En espada y escudo Que busquemos aquí Me busqué también un rosellia Para podérmelo pasar Pero luego resultó Pues eso Que no No se puede utilizar El home Hasta el 2022 Que será hasta la salida Del Pokémon Arceus Seguramente Entonces Por una parte Me alegro Porque no me volveré Tan loca Digamos Y así pues Me pasaré el juego Con los pokés Y cuando lo habiliten Pues ya Así nos dará tiempo Para criar Para hacer cosillas Y todo esto Y bueno Como no se pueda pasar El home Pues la GTS Supongo que sí Que se podrá utilizar O no sé si habrá GTS Lo mismo no ¿Verdad? Yo creo que no Que no se podrá utilizar La GTS Porque solamente Tenemos la GTS En el home Entonces no se va a poder Pasar Yo buscaré Los shinies En el mismo juego Para tenerlos antes En el mismo juego A ver Yo lo intentaré Buscar Pero claro Si no tenemos Los objetos Porque Piensa Una cosa Que no vamos a poder Tener los objetos Los que tenemos En espada y escudo No los vamos a tener O sea que Luego hasta que No sepamos Cómo se consigue El lazo Destino La piedad eterna Y todo esto No creo que haya El que dice Es que no crees Que haya Mimis Si habrá GTS Había una En la casa Solo para La GTS Ya pero Venga Me lo voy a jugar Vamos a lanzarle Un maxipuño A ese Miltan Atención Que otro Miltan Que Nos han salido Y a 2000 Miltan A ver si este Es el shiny Ojalá Porque me encantaría Ojalá Los remakes Estén las mentas Las chapas Para corregir A nuestros Pokémon A ver Puede ser Que si este Porque ya sabéis Que aunque sea un remake Siempre ponen cosas nuevas Así que puede ser Que estén las mentas Y que estén Lo típico Lo del juego Pokémon Si que va a estar Y lo de Cuando subas al Pokémon Para darle una chapa Las chapas Y todo esto Claro que estarán Para poder tener A tus Pokémon Competitivos Digo yo que si Aunque no se hagan Torneos Pero puedes hacer Combates con los amigos Así que imagino que si Igual que pasó Con el Let's Go En el Let's Go Pikachu y Eevee Lo hicieron de otra manera No Para aumentar Los EPS Y todo esto Era a base de caramelos Y cosas de estas Y era algo diferente Pero bueno Que también lo hicieron Se podían tener Pokémon competitivos A su manera Lo hicieron de otra manera Diferente Pero Se podía conseguir ¿No? Un Pokémon competitivo Así que yo diría que si Que la crianza No la van a quitar Además existía Y la crianza Pokémon También Bueno Ya pondré en la GTS O si no hay Pues por intercambio Con GTA Así random Que supongo que habrá ¿No? A ver si consigo un Dito Para poder criar Antes Y si no Me esperaré Si no Lo mismo Me pasaré el juego Tranquilamente Y luego ya cuando Se pueda Pasar desde el home Ya me pasaré Todos los pokés Lo veo en plan Como recompensas En los minijuegos De su suelo Ah Puede ser Si Moraría que pusieran Un evento De las iniciales De Shino En Pokémon espada Si Eso Podrían hacerlo O en el home Lo mismo Lo hacen más adelante Lo hacen más adelante Desde el home Todo tiene pinta De que sea así Yo buscaré un Dito Lo primero de todo Es verdad ¿Dónde aparecía Dito? Vamos a verlo Vamos a ver Algunas cosillas A ver Que no me acuerdo Donde salía Dito En Diamante y Perla A ver Vamos a chafardear ¿Dónde salía Dito? Venga Venga Y nos enfrentamos A Rayquaza A ver En Pokémon Diamante Y Perla Salía en la ruta 218 Y pone aquí Con el Poké Radar También en el Parque Compi En la zona Pradera Y bueno Si es como el Pokémon Platino En el Jardín Trofeo Que eso era algo nuevo Creo Así que no sé A ver si no me debilita De las zonas subterráneas También Es verdad Puede ser que hayan añadido Hay Pokémon Que normalmente No No suelen salir Pueden que hayan puesto Ahí No sé Otros Pokés Ya veremos Venga Recuasita A ver si sales ya Yo estoy levitando Por el IP ¿Por qué? Por lo de Diamante y Perla Por el remake Yo tengo mucha gana Ya os digo Que haré streaming Sí o sí Aunque madrugue Al día siguiente Me da igual Me pondré una hora O dos Elegiré al inicial Y más que nada Con que me salga hembra Con una naturaleza O neutra O activa Ingenua O alegre O firme Ya me basta O uraña O pícara Me da igual Lo que sea Cualquiera de esas Y que sea hembra La única Exclusividad No lo buscaré Shiny Porque Me quiero pasar la aventura No quiero estar ahí Horas y horas Haciendo sorpresas Lo podría hacer Pero lo mismo Si lo hago Será con El otro juego Con el Perla Lo mismo así Tranquilamente Siempre que se pueda Porque lo mismo No se puede conseguir Directo buscando El inicial Sí claro No no Hueles a Shiny A ver Marijose Como Como hayas acertado Y que Rayquaza Saga Shiny Me da algo Eres un amuleto Eres el amuleto Iris Entonces También decís Que puede salir No se A ver Después de ¿Cuánto llevamos? Llevamos Dos horas y media Hemos hecho Tres aventuras De Rayquaza Más tres De Lugia Son seis Siete Siete aventuras Hemos hecho Solo Es verdad Le queda un pelo De vida Pero Ni nada más Si eso No sé Es que tú eres Un crack Hombre Que con uno De vida Ya Podía haber Ganado Pero Marijose Resfiada ¿Por qué? Sí Hombre Hay que Muchas veces Mirar yo Con el Con el Latios No pensé Que en la vida Me saldría Al Latios Shiny Y lo conseguimos Me ha atacado A milas dos veces Y en ese turno Podría haber muerto Ya ves Venga Mucha suerte Ánimo Vamos a ver Si lo consigo Alguno de ellos Aunque sea uno Me da igual Que sea el legendario Pero Joder Este podía haber Sio ¿No? Con lo guapo Que es Ay Cuando ha pasado Este poke Me ha dado una cosa En el estómago No Ni uno Son los Pokes Que más me gustan Los que he capturado En esta ocasión Y no me ha salido Ni uno Shiny Pues nada Pues No tenéis Lo que Ha dicho Marijose De que olía Shiny Pues no huele Está re fría Es verdad Eso Rayquasita Algún día Me saldrás Algún día Te conseguiré Shiny Te conseguiré Antes de que salga El remake No lo sé Pero lo intentaremos Te ha salido Saladle Miedosa Oh Que suerte Bueno Yo ya lo tengo Lo tengo En Amor Ball Yo Vamos Con Sasuke Asuna Hijo Una O yo Una No sé Vamos Vamos Recordar que Rayquaza se puede Atacar con Pokémon de tipo Roca Pokémon de tipo Hielo Pokémon de tipo Hada Y Dragón En algunos casos Yo como soy A cero Creo que me voy a Quedar con Duralodon Ya Y los demás Vamos A por Aurorus Otro Aurorus Venga a ver si Tenemos suerte Y sale Aurorus Shiny No Si nos Nos topamos Sasuke Con un Tangela No lo Vas a Cambiar No Eh No No Que si Que si Que lo Cojáis Alguno De vosotros Los que No tengáis Efectividad Cojeros Aurorus Porque este Es muy Bueno Obviamente Es Roca Hielo Nos va Genial Para Ray Quasa Vale Vamos Lo cojo yo Que no me Gusta Salas Normal Vale Pues Cógelo Tú Uno Lo Tiene Que Coger Porque Es Mejor Tiene 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 A ver Vale Hmm Hmm Vale, ya lo tenemos Pues yo no lo cojo Porque tengo a Duralodon Y con un ataque Dragón Le puedo hacer daño a Rayquaza Así que por eso no lo vamos a coger ¿Qué podemos ponerse este el de agua? Ah, por aquí Por el agua acá arriba hay uno hielo ¿Agua? ¿Cuál es? No se ve muy bien ¿Es un sil? Ah, es el solgaleo ese Bueno, solgaleo no ¿Cómo se dice? No, no quiero cambiar Ya sé cuál es O que no me sale Sí, es Spill Spill Sea Leo Sea Leo, algo así Eso Lo he dicho bien Sea Leo Oye, hoy me están saliendo pokés que me gustan ¿O qué? ¿Qué es esto? Porque este también lo quería buscar Shine y yo Solgaleo ¿Os imagináis? Sale el solgaleo ahí Antes de enfrentarnos a Rayquaza Nos sale el solgaleo Y nos da algo Ya A ver Oye, aquí pone que iba a llover Y no escucho llover Es que es tan bello Hoy estaré pues hasta las 10 y pico 11 Hasta las 11 Porque no tengo hambre Porque no tengo hambre No voy a cenar, creo Iba a cenar Pero creo que no Es que he comido muy tarde Cerca de las 5 Pues no tengo hambre Bueno Ya da igual No te paralizo ¿Para qué? Si ha fallado el ataque Toma Ahora me quiero buscar Un Duralodon Shiny Que tengo uno de 6 Zips en Pesobol Así que lo mismo Ya lo buscaré ¡Hola, este Carlitos! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? No ha durado nada de nada ¡No! Sasuke No cambies a Aurorus ¡No! Te voy a decir como a la Mei Como le digo a Mei No Caca No hagas eso Caca Cuando coge algo de la calle Le Le hablamos así Al menos yo No hagas eso Sasuke Caca Eso Que se lo quede Asuna Mejor Y luego tendría que cambiar Jouna Pero bueno Unas malas Si tiene ataques de roca El Raidon Oh Hay otro hielito Aquí Vamos Ese para Jouna Y ya está Tenemos Raid Aquí está saliendo El vinacle Muchas gracias Exprior Oh Tenemos aquí A Buenos Bo Bien que aparezca loco Me levanto a las 7 y 50 Bueno Eso ya no es Casi madrugar 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 es levantarte A las 6 O así O a las 5 Pero a las 7 casi 8 Ya Es madrugar Pero no No tanto Además mañana No me voy a levantar Pronto Que madrugo O sea No madrugo Mañana Oh Cuidado El apreciado Vinacle De Mimi Que tanto le gusta De hecho No me gusta Pero como Lo conseguí Shiny Por Mira Porque os lo dije Que fue un reto De conseguir un Pokémon En Shiny Que odio Que no me gusta Y por eso Están mis Raids Es que Duralodon Es la clave Me encanta Yo me voy a levantar A las 6 Por un examen No me escondo Bueno Yo cada día Me levanto A las 6 Y media Mimi Táctica Para el Rayquaza No uses el Dina Ahora Que puedo Bajarle La velocidad Al Rayquaza Que no use Dina No lo voy a usar Si ya queda Nada Hombre Yo también Por ejemplo Empiezo a trabajar Sobre a las 9 Pero me levanto A las 6 y media Pues para Para almorzar Y porque Tengo un trayecto Un poco largo Para ir Al sitio Te digo Cuando estemos Delante Ah vale O sea Que no use Yo el Dina No vale Pues no lo uso Usadlo vosotros Mimi Si te pusiera Si te pidieran Que hicieras Una manualidad Realista De tu serie Favorita ¿Cuál sería? Yo haría La de La caja De La de O sea Que hiciera Una manualidad Soy bastante Mal haciendo Manualidades Lo tengo Que decir No me gusta Mucho Así que No sé Solamente Hice una vez Una Pokeball Casera Que creo Que tenéis El vídeo Por ahí Como la hice Y Y ya te digo Esa sí Que me salió Más o menos Bien Y estoy Orgullosa Pero no soy De hacer Manualidades La verdad Damos la bienvenida A Fan Yolo Bienvenido Te voy a seguir Porque también Me gustan Los Pokémon Ay pues Muchas gracias Fan Te llamaremos Yolo Acá no dieron Nada Por la pimenta De Pokémon A Zeus Me siento Estafado No dieron Nada Bueno yo todavía No me he reservado El juego Ha dicho Sasuke Que no Que no haga Valdina Pues yo le hago Caso Y no lo hago Vaya hombre Un ciclón Y me hace daño Oh Te he quitado El fallo Auror Oh Si ya lo tenemos Casi Es que Rayquaza Me encanta En serio Te he quitado Bueno Es que Rayquaza Sabiendo Teniendo Ataques efectivos Es fácil Y rápido Por eso Lo quiero Seguir buscando Por eso Y esta vez Nos han salido Pokés muy buenos Eso también Lo tengo que decir A ver si nos sale Al menos Alguno Aunque no sea Rayquaza Que salga Alguno Guay Donde puedo Hacer incursiones De Eevee Ostras Eevee Donde Y es que Las incursiones Hago pocas La verdad Vamos Rayquaza Mucha suerte Chicos A ver si Tenéis suerte Y os sale Algún Shiny Eso son aventuras No incursiones Bueno Yo le digo Aventuras Son aventuras Dinamax O algo así Oh Aurora Oh y mira Hubiera molado Porque la Aurora Era hembra Hubiera molado Que hubiera sido Shiny Pero no Que mala suerte Pues nada De nada Nada Y eso que son Pokés Buenos Y no nos ha tocado Nada Chicos Ah vale Me había asustado Digo A ver si no He guardado La de Rayquaza Por lo dicho Podéis poner Este código Vale Y uniros A mi aventura Y vamos A por Rayquaza Nuevamente Me ha tocado Un Bulbic Shiny Ah si Pues que guay Muchas felicidades Andreas Después de 20 días Oh que guay Venga vamos Con Sasuke De nuevo Con Houna Y quien será El siguiente Asuna Vamos Vamos a por Rayquaza A ver si nos tocan Buenos pokés Es que Lo importante Es que te toquen Buenos pokés Al principio Y si te toca Alguno más o menos Y luego Pues ya está Como ahora Que bueno Este no está mal Que un hada Nos iría bien Para Rayquaza Y ahora Nos han tocado Mal los pokés Porque tenemos A Turcual Que es de fuego Un planta Que no nos interesa Y un veneno Que a unas malas Es el mejor Y aquí pues tenemos A Kangaskhan De mejor Pero Si Luego podemos ir cambiando Más o menos Según nos toquen Tengo a Charizard Nidoking Ibi Shins Y Gible Shinies Quieres decir A ver Roca Oh Un tiratraum Pues vamos por esta Hay un tiratraum Ahí Esto es un Claydol O algo así Si no me Si no lo he dicho mal Si He acertado Este es Tierra Psíquico Mimi yo jugué Con Que tal Gambin Quien es Splatoon No me has pasado Salgo No sé No sé Quien es Vamos con Golpe bajo El tiratraum Sería increíble Le vamos a dar Luego Vamos a buscarlo Bueno Bueno Tenemos ataques efectivos Al menos Basta fuerza que hacía Bueno Bueno Más que nada Es que no tengo Grande cosa Hola Gamer Que tal Bienvenido Venga Venga Que vamos allá Bueno Suerte Eso Que lo confundió Pero bueno O ha fallado O ha fallado Es un secreto Nos ha hecho bastante pupa Es verdad Bueno no Mi nombre es May También podría ser Oh Lástima Oh Con ese whiffing Super potente Bueno Sí A ver Mi bitmei no Pero Mimi sí No se imagina Nos dejas Adivinarlo Venga Os voy a poner Una encuesta Y os voy a decir Unos cuantos nombres Y a ver Que pensáis Vale Que Que son Cuál es mi nombre A ver si adivináis Ay no Esto no Espérate Donde está Eh Encuesta Espera Que vamos a seleccionar Esto Por si no Eh Vamos por aquí Fantasma ¿No chicos? Vamos a poner No Oh Olé Restos Genial Estoy A ver Que pongo No Oh, está un gorluck Vamos a darle un beso dulce y vamos a confundirlo un poco ¡Adiós, Mauri! Espérate, que estoy pensando para la encuesta Ahora pongo encuestita Ah, pensaba que te había sido Ahí tenéis una encuesta Pueden que sean Puede que sea alguno de esos nombres real O puede ser que no Pero vosotros podéis pensar Puede ser que sí o puede ser que no Eh, ostras A ver, ¿qué hace esto? Que no lo he probado nunca ¿En serio estáis votando a Mauricia? ¿En serio? ¿Tengo pinta de ser Mauricia? Ninguna de las anteriores Ostagorluck blanquito Mauricia, oye, pues la estáis votando alguno ¿En serio tengo pinta de Jennifer? No sé Anonymous Soy Anonymous A ver, Valeria es un nombre Es el que más votado estáis votando Porque es un nombre que me gusta mucho Pero... Y que suelo utilizar A veces ¿Qué hago? ¿Cambio? ¿No cambio? No Se llama a mí mi punto Es verdad Pues va ganando Valeria, eh Tengo cara de Valeria ¡Eh! Aquí Por un poco no le doy Vamos a por el Roquita Wow, vamos a ver a Shiny Con lo lindo y precioso que es este Pokémon Está claro que Mei no Hombre, a ver Si... Eh, no Me quedo con restos, obviamente Eh, a ver Está claro que Mei no es Porque si tengo un perro que se llama Mei No me voy a llamar yo Mei Y el perro ponerle Mei, ¿no? Sería un poco raro Que de hecho me gusta el nombre de Mei Y a todo le pongo Mei o casi todo Pero no quiere decir que me llame Mei Os amola lo de Mauricia, ¿no? A ver, aunque algún día puede ser que os diga mi nombre Pero de momento prefiero que sea anónimo Y ahora que ha salido la encuesta Valeria no es Mi nombre real no es ninguno de los que está ahí Aunque Valeria sé que es verdad Que si algún día tengo una hija o algo así Me gustaría ponerle Valeria Porque me encanta el nombre Me gusta mucho Valeria Siempre se lo pongo a personas en los Sims O sea, a personajes en los Sims Siempre le pongo Valeria o Valentina Me gustan esos nombres No, Jennifer no Jennifer, ¿en serio? Pues no No vean Le estamos atacando ahí Que no veas Que no Bueno, podéis llamarme Valeria Si queréis Olé Venga, una Maxi Estela Te vas a llevar Oye A que te caneo, ¿eh? Lo bueno Tú sí que eres Choni Tú eres un Choni También Lo bueno Se debe llamar José Fernando Alguna cosa de estas Con dos nombres Por ahora pues no Pero A ver, es bonito Jennifer No digo que no Pero no es un nombre Por ejemplo Que me guste mucho Mucho Ay, yo soy difícil, ¿eh? Si algún día tengo un hijo Me va a costar decirlo O sea Me va a costar decidir nombre, ¿eh? Eso sí Me gustaría un nombre Que fuera raro Que no fuera El típico nombre común Ahí Como Paco Antonio Lo siento Pero no me suelen gustar Esos típicos nombres Ahí Hombre Tu nombre es típico Mauri Y supongo que Viene de Mauricio Digo yo Marijos Y ya todos lo sabemos A ver Que no tiene nada de malo Decir el nombre real Pero que No sé Prefiero que Que me digáis Mimi Y ya está Aunque bueno Ya os digo Que si sois un poco inteligentes Yo creo que Debéis adivinarlo Pero Que No es muy complicado Hola Juanjo ¿Qué tal? Ale Qué bonito Y qué bellos Este Puki Es lo típico Es como Algunos streamers O youtubers Que por ejemplo Se ponen de nombre Paco 340 Entonces Ya sabes Que tu nombre Va a ser Paco ¿No? Obviamente O Martín O Quique O No sé qué O Pepe O O yo que sé ¿No? Entonces ya Imaginas Porque el nombre Va a ser así Sí María también Es muy bonito El nombre Ostras Que alguien se pille A esta máquina Yo no le doy O lo dejo a vosotros Mirala Tu casa Suke Sí A mí me gusta mucho Valeria Valentina Aunque Valentina Es un poco largo También me gustaba Dazne Por ejemplo Para niña ¿Cuál es más? Nombres así Raros A ver Que Valeria No es raro Pero no sé O Martina Martina Me gusta Es más Es más bonito Venga Vamos a A confundirlo Uh Ha sido efectivo A mí me encantan estos Nombres para chica Anne, Sara y Laura Yo tengo una prima Que se llama Laura De hecho Le iban a poner De nombre Yasmín Me acuerdo Y al final Estuvieron buscando Y decidieron Que se llamaría Laura Bueno De hecho Lo digo Porque Lo he buscado Pero no sé Si significa algo Pero Por ejemplo Ahí En vez del nombre Que tengo Me iban a poner Mis padres Otro nombre Que me acuerdo Que siempre me lo dice Mi madre Y digo Menos mal Que Mi padre Hizo algo bueno Y cambió el nombre Y dijo No Así no se va a llamar ¿Sabéis qué nombre Me querían poner? Me querían poner De nombre Liuba Se ve que es un nombre Manchego O alguna cosa De estas No sé Y digo En serio Digo Menos mal Que no lo hicisteis Porque si no En el cole Me hubieran llamado Uba Directamente Porque vaya nombre Es un nombre raro No sé Nunca lo he buscado Ni siquiera Si significa Alguna cosa O algo O si existe Sidencialmente A mi Por María Josefa Por mi abuela No salgo A la calle Bueno es que antes Era muy típico Por ejemplo Antiguamente De poner los nombres De los abuelos O de los padres Así que Antes pues era lo típico Si el padre Por ejemplo Se llamaba Pedro Pues el niño Le llamaban Pedro O si la abuela Se llamaba Macarena O en un mento Pues le llamaban así O Lourdes O Esperanza O lo que sea Minerva Minerva es bonito También A mi es que me gustan Los nombres cortitos Que no son muy largos Venga Rayquasita ¿Y darla ¿Qué significa Darla Asuna? Oh Aguanta Por los pelos No No sé No sé si tendré Una hija Además yo Me gustaría Por ejemplo Solamente tener Un hijo O hija O hijo Pero solo uno No sé Mimijr Aunque no sé Sinceramente Aunque da igual Porque ahora Las niñas También suelen jugar A videojuegos Y tal Pero me gustaría Más un niño No sé Porque le suelen Llamar más la atención A los videojuegos Aunque A ver Si es niña Y va a estar Viendo a su padre Y a su madre Que le gustan Los videojuegos Obvio Es obvio Que el 100% Va a jugar Y eso sí Me encantaría Pues que les gustara Pokémon Ya que con mis sobrinos No lo he intentado No lo he podido conseguir De que les guste Pokémon Pues A ver si lo intento Pues con Con mis hijos Digamos Ni idea De lo que significa Darla Pero me gusta Desde que la vi La peli Que sale Ah Pues mira ¡Joo! ¡Ni uno! ¿Pero esto qué es? No me sé Este es blanco Creo ¡Qué mala suerte! Creo que va a haber Unas cuantas Haré dos más De Rayquaza Y lo dejaré Por hoy Creo Porque quiero También descansar Un poquito Porque estoy Estoy bastante Cansadilla Hoy Que he estado Trabajando Llevo toda la semana Madrugando Y tal ¡Joo! ¡Qué ganas! Mañana Viernes Sí Voy a hacer Es que con el Es que es el más fácil Y es el que quiero buscar Ya sé que tú ya lo tienes Pero extiendeme Yo también quiero conseguirlo Que tú ya lo tienes Y yo quiero conseguirlo A ver A ver quién se une Va Que nos toca uno más Uno más Por fin Por fin A ver si sale Ya Si no Ya te digo Luego será Lugia En cuanto me salga El Rayquaza Será Lugia A ver Venga Que nos queda Un minuto Para que alguien Se apunte Venga va ¿Cuántos tienes En total? ¿De qué? Sí Iremos con un bot Como no venga nadie Venga Uniros Va Por fin Alguien que se una Va Que nos queda Un minutico ¿Cómo? Que te dejaron Atrás ¿Por qué? Únete No seas malvado Únete Va Sí Luego si puedo Te acepto Andrés Darme un segundo Darme un segundo Pues nada Pues nada Pues vamos solos Con un bot Muchas gracias Como ahora no me salga El Lo diré Como ahora no salga El Rayquaza Me voy a reír De ti Lo bueno Estoy haciendo huevos De Sider Acogió a Maractus El bot Bueno lo mismo Con Byplum Haces algo Que bello Es un lican rock Creo que es lican rock Es un lican rock Chicos Eh Es que voy a hacer El truquito De la lluvia Para lanzarle Un Meteorobola De agua Bole No veas Hola Rayfoot ¿Qué tal? Verdad Mimi Ya no tengo No te tengo Como amigo En la Switch Estás como Mimi ¿Verdad? Si Creo que mi nombre Es Mimi Bueno ahí lo tienes Me puedes enviar Solicitud Ahí tienes un poquito Más arriba Que los ha puesto Mari José Mis códigos de amigo Tanto de la Switch Como del Home Y de la 3DS Aunque la 3DS Ya no la uso mucho Uso más la Switch Pero bueno Te vas a llevar El Pokémon Que has elegido Sasuke Contra Rayquaza Bueno No sepa Que he utilizado Esto Si ya mismo La habéis derrotado Porque sois Todo plantas No sepa Que he utilizado Dampa lluvia No ha servido De nada Hombre Este tiene que estar El Lujo Ball Porque es preciosísimo Si sale Shiny Así que Mira aquí ya tengo Una solicitud de amistad Ahora no puedo ¿Vale? Salirme Porque estoy en online Si me salgo Me desconectará Cogerle a alguno Si queréis Ah mira Jouna La ha tocado El bot También lo quería Vamos a por el otro Roca Roca saco Porque Rayquaza Ahora que lo pille El NPC O O yo Ahora mismo Cambia el NPC Ya voy a buscar Una cosa self Es sus vent Per infl Ostras Va Algo haré porque si no, no hago nada O 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 ¿Qué pasa? Ahora me he dado cuenta Es que estaba mirando una cosa Estaba mirando una cosa Y no me he enterado De lo que ha pasado Hemos caído debilitados No puede ser Vale, Lawen Aquí estamos Madre mía, es el Iron Hemos perdido dos turnos O sea, dos vidas Que siempre digo turnos Y mi te lo resumo Te ha metido un maximetal Y te ha reventado a ti y a mi No veas Claro, es que yo soy Hada ¿En serio? Pero es que yo no tengo nada efectivo Usadina y barrera Ya, es que todo lo que tengo Es poco efectivo Por eso te digo ¡Hola, Mei! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven! ¡Ven! ¿Quieres saludar? ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven, chiquitina! ¿Qué? ¿Ya tienes sueño? O sea, ya te has despertado De la siesta, ¿no? Ya se marcha ¡Ja, ja, ja! Es que tengo todo poco efectivo O sea ¡Oh, ha fallado! ¡Oh, ha fallado! Venga Venga, queda nuestro ¿Cómo consigues la isla de la armadura? Es un pack de expansión O sea Lo que tienes que hacer Es un DLC, digamos O sea Tienes que comprarlo Y te viene El pack de la isla de la armadura Con las nieves de la corona Bueno Vamos a atacar, ¿no? A hacer algo Volví con ese Con ese Byplum Es la Leche Lo puedes comprar En cualquier tienda Creo O O en el game Por ejemplo Hemos perdido 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 Dos turnos Ya O sea ¡No! Me queda poquito Ya ¡Ole! ¡Por fin! ¡Lyron! ¡Madre mía! ¡Venga! Venga Lyron sí que me gustaba Bien Shiny Pónico Es verdad Un agron Shiny Molaría ¿Eh? Es verdad ¿Ahora qué pienso? Agron Era de Estaba en En Shino O Es que ahora no recuerdo Si Lyron Era de Eh He cambiado Porque es mejor Creo Roca Y aquí Siniestro Psíquico Siniestro Es Eh Sharpedo ¿Cuál Escogemos? Nos quedan Dos vidas Me he buscado En Youtube Cómo Hacer Método Masuda Y me saliste Tú ¿Ah sí? Es que yo De guías De Pokémon Tengo Muchas De De Hace Muchos Años A ver ¿Qué podemos Hacer Aquí? Para tu cumple Que queda menos De un mes Pues sí Lo puedes Pedir No Move Sí Mejor curarlo Porque sí Es verdad Ostras Que no Me acordaba De esto Que tenía Respondón Es verdad Ostras Lo siento No me acordaba Que tenía Respondón Así Así que Ahora La hemos Liado Un poco La he Liado Mimi Si te haces Una cuenta De TikTok No me Suele gustar El TikTok Toca A mí Podías Atacar No con el Lican Rock Quiero decir Ahora que has Aumentado Con aullido Tu ataque Métele Un Un ataque De roca O lo que sea No sé Es que yo no tengo Efectividad Pero bueno Creo que ninguno Pero hay que Derrotarlo Cuanto antes A mí el Nocturno Delican Rock El que más me gusta Es el Nocturno Después El Crepuscular Y luego El El Diorno No Ha fallado El Roca Afilada Ha fallado Bueno Algo le hace Menos mal Pero hay que Atacarlo Cuanto antes Hay que irlo Derrotando Porque en 10 turnos Perdemos Entonces si compas El pase de expansión Te dan los dos Tanto la isla Como la corona Si O sea Si tú te compas El pase de expansión Te vienen los dos Ya incluidos Vale O sea Puedes Normalmente Es mejor Que empieces Por uno Y O sea Que empieces Mejor Por el 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 de la O sea Quiero decir El de la El de hielo Que lo dejes Para el último Y luego Que el otro Que empieces Antes Por ejemplo Pero bueno Que creo que Da igual La combinación Lo único Que pasaba Es que cuando Todavía no habían salido Pues salió Primero Una parte Y luego ya Sacaron La otra Pero son los dos Los dos Vienen juntos Ahora te lo puedes Comprar Y vienen juntos Los dos Menos mal Roca afilada Que ha acertado No Aguanta Lican rock Que pesada El maractos Pero ¿Quieres atacar? Todo el rato Hace ese ataque Vaya voz Nos ha tocado Va que ya lo tenemos Es isla de la corona Si lo que dices Es para jugar Las aventuras Dinamax Pues es Con la isla De la corona Adiós Hemos perdido Un turno Nos quedan dos Ahora ataca ¿No? Después de un rato Ataca al maractos Es que Madre mía Este te voy a atrapar Aquí Porque ya te tengo Shiny Ya lo conseguí Bueno Son vidas Sasuke Pero yo le digo Turnos Pero son vidas Son vidas Venga vamos allá A ver si podemos Ya Hombre El señor abuelillo Ha vuelto Venga vamos allá Nos queda Una vida Una vida Hay que ir con mucho Cuidado Que nos queda Una vida solamente Así que A ver Diga vidas O vida turnos O sea O diga vidas O diga turnos Me entendéis ¿A que sí? Bueno ya está Mientras me entendáis Venga vamos allá Con roca afilada Sin parar Roca afilada Y yo con avalancha Y yo creo que Va a ir pluncurando Por lo que pueda pasar Y el bot haciendo De las suyas No sé si está con maractos Ha cambiado No sigue con maractos No ha cambiado Hola Vaya Noob De De bot Vaya noob De bot Pero sinceramente Envenenado Bueno Bueno Si me gusta el mango No lo he probado nunca No sé a qué sabe No sé Es una fruta Que no sé Lo mismo en alguna bebida O lo que sea Que llevaba zumo O algo así O lo típico No 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 Hemos perdido No puede ser Y encima Ningún shiny Porque malamar Es de otro color Madre mía Vaya Rabia con el bot Vaya bot Voy a hacer la última Es que nos han salido Es que nos han salido Pokés malos Que quieres que te diga Es lo que hay Ha sido por el bot Porque no atacaba Todo el rato Utilizaba Acupresión Todo el rato Usando eso Y no atacaba Yo no lo entiendo Y hemos perdido Así que no sé Bueno yo creo que La última ya de hoy Y mañana lo mismo Lo hago un poquito Más tarde Que ahora Vale Sube esta horita Una horita más tarde O así lo mismo Ya veré A ver cómo llego De trabajar luego Sasukin A ver si os animáis Hola Max ¿Qué tal? Olé Carlos Hijo una Venga Ahora sí que vamos cuatro A ver si podemos ahora Pone chubascos y tal Ahora Pero no sé Vamos Mi mío Siempre que vayamos A por tipos Volador Intentaré Llevar tipos Planta Pues no Muy mal Él es muy mal Compañero Vamos que ahora sale Shiny A ver A ver Es que no hay ningún efectivo Pero bueno Luego Carlos Lo podemos cambiar ¿Quién es malo? Sasuke Porque Está diciendo Todo el rato Que se va a enfrentar A Rayquaza Con un Pokémon Planta Por eso digo Que es malo Ya Salta al otro Como queriendo decir Vamos a por roca Ya sé que Carlos Se pille al roca Ese Ojo Una Es tiratraum ¿No? Sí Es tiratraum Tiene toda la pinta Ah no Pensaba que era un tiratraum Pues es un Raidon Maxi helada Vamos a hallar Piloswing O como se llama Este poke No Muy perdón Que me ha salido Ahí la ronquera No me ha salido Ningún Shiny Y llevamos Casi 4 horas De streaming Y no me ha salido Ninguno Cuéntame una anécdota Sobre Pokémon Una vez estaba Jugando a Pokémon Amarillo Y me salió Un Pokémon normal Y lo maté Y pasaron Unos años Y al final Maté Un Dito Shiny O sea Te diste cuenta De que era Shiny ¿No? Eso suele pasar Cuando no sabes Que color es el Shiny Por eso Cuando me salen De las aventuras Siempre los reviso Porque hay algunos Pokés Que sí que sé Como es su Shiny Pero hay otros Que si no los uso Mucho No lo sé Como es su Shiny Aunque me fijo En la carita Del muñequito ¿No? Y si es otro color Pues obviamente Ah bueno A mí no me ha salido Ningún Shiny Pero Los que han hecho Las aventuras Conmigo Sí que les ha salido Un Shiny Amarillo Se le ha salido Uno Ah le ha salido El ¿Cómo se ya? ¡Ah! ¡No! ¡He lanzado Un Safari Ball! Bueno Me tengo que quedar Con este Hago para que me salga El Shiny ¡No! No quería Gastar La Safari Ball No la quería Gastar Bueno No pasa nada Como me salga El Shiny Ahora Tendré que Que quitar Una Safari Ball No Safari Ball No Pues tenemos A planta Vamos al planta ¿No? Mismo Yo he tenido Yuna Tengo como Veinte ¡Ay! Muchas gracias Max Es que creo Que me la regaló Sasuke Me parece Que fue Sasuke En que me la regaló Seguro Debilidad Ataque especial Vidasfera O Vaya Cidra ¿Qué hago? Bueno Venga va Bueno Bueno suerte Si no me quedaré Con el Raidon A unas malas Están Safari Ball No la voy a perder Si no me sale Shiny Si sale Shiny Que le den al Raidon Así Sinceramente Os imagináis Que me sale El Raidon Por este fake Que he tenido Os imagináis Que me sale El Raidon Shiny Entonces me da algo Porque he utilizado Sin darme cuenta Sin querer Una Safari Ball Bueno te la doy Cuando terminen Muchas gracias Max De hecho No me urge Tenía una Porque Porque mira Pero que no No urge Salve el juego Y así no gastas La Ball Si claro No os voy a dejar Tirados por una Pokeball Es igual Que no pasa nada Que es una Asa Fariball No pasa nada Que me quedo Con el Raidon En Safari Ball Y ya está Si no me sale El Shiny Claro Si sale algún Shiny Pues Si sale El Raidon Pues lo siento Pero Perderé La Safari Ball Vamos a ver Edelgos También es bonito La plantita La plantita esta Su Shiny Es bonito Es que Sasuke Tendrías que ayudarnos No coger No coger Pokémon plantas Así para hacerlo Más difícil Porque mira Por haber cogido A Byplum Y antes Estabas utilizando Todo el rato Curación Con bola de polen Y podías Y podías haberle atacado Que no podíamos Que eras efectivo Con bola de polen Que le hacía daño Y Entre tú Que solo curabas Y no atacabas Que podías haber atacado Entre el bot Que era un pesado Que era un pesado Que no atacaba Solo usaba Ataques de De estado Te regalo El safari Vale Y un pokéon Puedo ayudar Y como Me meto Para poder Entrar aquí Pues es fácil Tienes que tener Lo de El DLC Y las nieves De la corona Tener el internet Activo Y ya está O sea Pagar el internet Quiero decir Para poder participar Vaya Y falla El ataque Hay muchas gracias Me ha curado Con un pulso cura Ah no tienes el DLC Pero si la pokeball Vale Y si no me la das hoy Otro día Que no pasa nada Gracias Te lo agradezco Ya conseguiré otra Si puedo Y si no es igual Tampoco no La quería ahí guardada La tenía ahí guardada Por si acaso Eh Me salió algún pokémon Así que quisiera Atrapar en safari Vale Uy Imaginaos Que ahora le doy A mi gobol Que tengo dos solo Venga Un árbol Eso me pasa Por ir tan rápido Y aceptar así rápido ¿Sabes si Dialga y Palkia Son compatibles Con Pokémon y Espada? Si De hecho Creo que si que están No Si Se pueden conseguir Creo Los puedes conseguir Incluso aquí En salvajes O sea salvajes Quiero decir En las aventuras Vamos a por el hada ¿Podremos? ¿Podremos que hada es? ¡Es una zumarril! ¡Una zumarril! Creo que es Una zumarril Bonito Pues mira Que se queda Azumarril Y es hada Adiós Andrés Que vaya muy bien Buenas noches Yo no tengo nada efectivo Así que no lo voy a usar El Dina ¿Vale? Que lo haga El planta ¿No? Hola Silvera ¿Qué tal? ¿No tienes ataques De planta? ¿No? Este 100 ataques De planta Lo vamos a tener No porque Tiene herbívoro ¡Ah! ¡Ostras! Es verdad Yo tengo poco efectivo De todo Mientras no me lance Un ataque de agua A mí Bueno Menos mal ¡Oh! ¡Madre mía! De un solo golpetazo Eso es lo que te va a hacer Rayquaza Vamos a ver si podemos Intentar debilitar A este ¡Ostras! Pues luego Podríamos hacer Una estrategia Que se quede Al Al Azumaril Como tiene herbívoro Le podrías lanzar Un ataque A él Directamente De planta Y que le aumente El ataque Entonces será bestial Luego si Lo hace Dina Con carantoña Que creo que lleva Carantoña Me parece Vaya Fallao Hola Joaco ¿Qué tal? Muchas gracias A ver si tenemos suerte Y aparece algún shiny Pero No sé yo Jo Con esto Atacaré Antes Al menos Jo ¿Por qué Falla? Lo vamos a tener Complicado Azumaril Es complicado Venga Raidon Que tú puedes Pues podría ser Que saliera El Azumaril Shiny ¡No! Uf Aguantado Por los pelos Venga Que queda foco Que da foco Ya Va Que si no Nos va a debilitar A ver si puedo Hacerle algo Que sea algo Estás buscando Al perrito eléctrico Y hoy me tocó En huevo Que abrí En un huevo Que abrí Ah pues mira Oye Que suerte En un huevo Yo llevo un montón De huevos Olé Menos mal Nos ha costado A mi Azumaril Shiny Me encanta Porque como es Amarillito Así Mola un montón Bueno Que voy a decir Me gustan Casi todos Los Shiny Hay algunos Que otros Que no Pero Aunque ya lo tengo Amaril No sé Si lo llegué A evolucionar No me acuerdo Que hago Me quedo Azumaril Yo Porque mirad Como estoy Estoy debilita Que hacemos Ay es verdad Que se me olvidó Pues venga va Lo voy a cambiar Es verdad Que las ruletas De los sorteos Se me olvidó Quitarlo Eso lo hago Solamente Para Cuando hacemos Algún sorteito A ver Que lo pusimos El otro día Que hicimos Un Un sorteo Y se me olvidó Quitarla Pero no te preocupes Que te tomo En cuenta Vale Para la próxima vez Que hagamos Un sorteito Vale Silvera Pues Pues si Voy a hacer Yoldina Ya que lo tengo Pues no te preocupes Como has canjeado Vale Silvera Te voy a hacer VIP Vale Porque como Lo del sorteo Ya no lo hacemos Porque eso es Para los sorteos Vale Así que te voy a hacer VIP No te preocupes Una cosa por otra Así has canjeado Los puntos Vale 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 No te preocupes Como has canjeado Los puntos Y no vamos a participar En O sea No voy a hacer Ninguna ruleta Toma Toma Es que ha perdido Es que ha perdido Sasuke ¿No? Es que tienes Tienes tela Sasuke ¿Por qué? Porque utilizas Porque utilizas Pokémon Porque utilizas Pokémon Plantas Si sabes que Rayquaza es un Pokémon Volador Y todo el rato Usas a los Pokémon Planta Yo no sé No sé cuántos turnos Nos queda Y lo mismo Vamos a perder Venga Raidon Ya está Ya lo tenemos Has tenido suerte Porque podíamos Haber perdido Ya No tenía ninguno Para cambiarlo Eso no te lo crees Ni tú Ya llevabas El tipo Hada Sí, sí Pero era planta Suerte Chicos A ver Si es tu Carrecuasita O A ver A ver A ver A ver Vamos a rezar Vamos a rezar Raidon No Vamos a ver Edelgos No Porque creo que Rosita Edelgos Así que Oh Oh No No ha salido Ni uno Y nos ha costado Un montón Porque este es rosa Creo ¿Verdad? No te preocupes Silvera Que te he hecho Lo del beat Porque como has canjeado Una recompensa Pues que Solamente Que no me acordé De quitarla Porque era para Participar en un sorteo Así que no te sientas mal ¿Vale? Damos la bienvenida A Re Uy Que me habéis seguido Dos a la vez ¿No? A Daniel Y a Revalía Revalimán Bienvenidos a los dos No me acordado No me acordado No me acordado Da igual He perdido He perdido Al Al Poké Al Raidon Hoy no me sale nada bien Hemos perdido Bueno Creo que me va a dar tiempo Hacemos una más No Groudon no Que Groudon es muy difícil Vamos a hacer Una más De Rayquaza Y ya lo dejo por hoy ¿Vale? Que me da tiempo Porque No tengo hambre Venga Una más Y ya Suerte Pues sí Hoy hemos tenido Muchas F's Madre mía Pues eso Si queréis participar Puedes poner el codiguito Y porfa Sasuke No escojas plantas ¿Vale? Porfa Te lo pido Sí Esto es del DLC De Pokémon Venga Vámonos todos Como te vea Que cojas Un Pokémon Planta Te caneo ¿Eh? Sasuke A ver Pues No sé Ahora sale Alcreme En serio Bueno Cogedlo vosotros Cogedlo tú Carlos Alcreme Es un buen Pokémon Y ya Lo que hay aquí A ver Aquí No tienes Plantas Así que has cogido Uno de agua Buena opción Esta salga El Rayquaza Shiny Ya ves A ver Lucha Tenemos un hada ahí Pues íbamos a lucha Planta No Aunque es un velo Son muy bonito Pero no Vamos a lucha Y luego vamos a lada Hola Esmel ¿Qué tal? Un saludito Hola me regalas Su El monito Si no me ha salido Ningún Shiny Hemos tenido Mucha Mala suerte Ostras Bueno Pues vamos Vamos allá Ah Habías votado Sasuke A Beloson Muy mal Te vamos a canear ¿Eh? Al final Ya Tiene veneno Para el hada De detrás Si Si ¿En serio? Madre mía No contaba Que tuviera Un ataque Roca Hmm Hmm Como me vuelva a atacar a mí, madre que mía. Espero que no. No tenía que haber escogido al Noctol. Que Noctol es más bien defensivo, no... No tiene mucho ataque. Venga, ese es Sikin. ¡Toma! ¡Bien! No, a mí me puse la raíz de Rayquaza y borré la de Dialga. ¡Oh, qué mala suerte! Bueno. Seguro que hay alguien que la tiene. Seguramente. Hola, Revaliman. ¿Qué tal? Pues a ver mañana si puedo hacer streaming. Seguramente sobre esta hora un poquito más tarde, ¿vale? Más o menos. Si hago al final. No sé si haré, si no el sábado, ¿vale? Una pregunta sería, ¿por qué Masilito solo da a Noctol y no daño a los Pokémon? Bueno. ¡Ah! Es un... Un Ribombe, creo. Es la abejita esta. ¡Hola, Sabian! ¿Qué tal? ¡Qué mona! Mola cogerla, pero es que es bicho y Rayquaza le va a dar bastante. A ver si podemos dormirlo. A ver si podemos dormirlo. El que suena mal. Oye. Tú, que eres un mal pensado. Oye, pero es verdad. Le va a hacer daño. Al tipo bicho. ¡Ostras, es verdad! Que tenía una... No puedo dormirlo. Suerte que tenemos aquí que nos ha tocado al Crane. Que al menos... Buah, es verdad. Que este ataque recarga. Pues es verdad. Es que eres mal pensado, ¿eh, Lowen? Va, que ya lo tenemos. ¡Adiós! Voy a cambiar a Ribombe porque... Y luego ya si eso ya cambiaremos. Pues sí, me quedaré yo porque el Nocturl no veas. ¡Oh, no le diste a atrapar! F, hoy tenemos muchos Fs, ¿eh? Es un Octillery. ¿Qué hacemos? ¿Octillery o normal? ¿Normal quién es? Ah, es un Kangaskhan. Bueno. Sí, es verdad que Octillery es bastante poderoso. Pues a ver... Le voy a dar esto... Le voy a dar esto... Por si acaso... Le podría haber puesto las gafas especiales también, pero por si acaso me da algún ataque efectivo Rayquaza. Y creo que es mejor. Sí, Kangaskhan tiene enfado... Golpe bajo y no sé qué más. Un ataque... Golpe cuerpo, creo. Y no sé qué más. ¡Qué mono! Me encanta el Poké Bebé. Que se ve de Kangaskhan ahí. Que lo coja el del Seekin y yo cojo Random. Pues sí, a ver qué nos sale. Estáis todos curados más o menos, ¿no? Bueno, voy a utilizar un bola de polen. Que no hay que perder ninguna vida. Este no va a costar, ¿eh? No, ya, claro. Si te da planta no es tu culpa. En esta ocasión no. Menos mal, me ha tocado a mí. Como... No es efectivo el dragón. Vamos a bajarle un poco sus defensas. ¿Me haces algo para cenar? Pues yo no tengo hambre. No sé qué hacer para cenar. Quería cenar algo, pero no tengo mucha hambre. Pues no tengo mucha cosa, he de ir a comprar. Así que si quieres... ¡Oh! ¡No! ¡No se ha paralizado! Damos la bienvenida a Strip Pokémon. Bienvenido. Yo he cenado pan con Filadelfia, salmón ahumado y después cenatilla. ¡Hola! No veas. No veas con ese brillo mágico, ¿eh? Un beso de drenaje para recuperar un poco la vida. Hoy no sé qué pasa que todo el rato me están atacando a mí, ¿eh? Aquí el pato este ha pescado un poke. Ha pescado. Maxi chorro. Un día de estos haré natillas de tarta de queso. Y ahí, ¿eso existe? Porque creo que, no sé, natillas de tarta de queso. Yo he cenado solo un jamón. Solo un sándwich de jamón y queso. Bueno, eso es algo suavecito. O sea, no es nada así. No está mal. Yo iba a comprar empanada, pero al final no la he comprado. Guau, está buenísima. La empanada así gallega. Es con atuna. Si ahí lo que más me encanta es el reborde así durico. Una pizzica mañana por ser viernes. Pues sí, también estaría guay. Yo voy a cenar café frío con pan. ¡Café! ¿Café para cenar? Pues eso. Joguna, tú píllate el Kangaskhan porque es algo mejor que el Sikin. Y ya unas malas os puedo ir curando aunque estoy paralizada. Me va a paralizar esto un poco. Anda, mira. Mira, pues esto es Sasuke. Yo no. Que le des Sasuke y que cambie. A ver qué te da. Como te dé un Pokémon planta. Es que... Eres el Troll Master. ¡Ah, no! ¡Oh, no! Te ha tocado un acero. Bueno. No está mal. Un Skarmory. Oye, no está mal, ¿eh? No sé qué ataques tendrá el Skarmory. Pero mucha efectividad. No, ¿no? No sé si tenía buena baza. No me acuerdo qué tenía. Ah, ¿se hice yo una? Vale. ¿En serio me das a mí el Dina? Pero yo no. Yo no puedo hacer el Dina que estoy paralizado. ¡Ostras! ¡Es que tengo aromaterapia! ¡No me acuerdo! ¡Tengo aromaterapia! Me voy a desparalizar. Aunque sí que es verdad que de un golpetazo me va a matar. Eso sí, porque soy bicho. ¿Por qué salgo ahí? Salgo ahí en la pantalla. Eso quiere decir que va a ir a por mí a saco, ¿no? Bueno, aquí he atacado a todos. Ay, le aumenta la velocidad. Skarmory ha desaparecido. Bueno, algo podemos hacer ahora. Vamos a intentar hacer algo, ¿no? Vamos a intentar hacer algo, ¿no? Kramorangel. Kramorangel, has decidido cambiar tú el Poké. Así que ahora te quedas con Skarmory. Es que no hay otra. No, esto va para mí. No, esto va para mí. Para mí. Ah, no. Pensaba que iba para mí. De todas maneras, le ha hecho bastante pupa, ¿eh? Aquí al amigo. Sí, ahora curaré al pastel. Y le quitaré la confusión al Kangaskhan, si puedo. Aunque ya casi está... Ya casi lo tenemos, ¿eh? Ya está. Aunque ya es tontería. No voy a curar al pastel porque ya lo derrotamos. Ya lo derrotamos, ya. Ay, gracias, Silvera. Ah, pues mira, ya está. Ah, pues ha aguantado. Vale. ¡Por fin! A ver si sale Shiny. O aunque no sea el Rayquaza, me da igual. Otro Poké. Eh, que le iba a lanzar una... Una Honor Ball. Que alguna vez que otra se me ha ido la pinza. Y siempre, normalmente, quiero las Lujo Ball para los legendarios. Porque es una Poké Ball muy bonita y queda muy bien en todos los legendarios. En algunos más que otros, sí, pero... ¿Saldrá Shiny y lo presiento? No sé, ¿eh? No tengo yo mis esperanzas. Pero bueno... Pero bueno... ¡Anda! Tenemos Raid en un momento muy especial. Muchas gracias, Anderkin. Gracias por esa pedazo de Raid. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Gracias. Bueno, no nos ha salido de momento. Vamos a ver si nos sale Rayquaza o alguno de estos Shiny. Que estaría muy guay el Ribombe también. El Kangaskhan, pues sí. Aunque ya lo conseguí en Pokémon Y, me parece. Shiny. Pero bueno. Este creo que no, ¿no? Porque es igual. Kangaskhan tampoco. Y el Rayquaza creo que hoy no me llevo ningún Shiny. Hoy no nos llevamos ningún Shiny. Pues muchas gracias por esa pedazo de Raid, Anderkin. Y vamos a ver. Pues no nos ha dado suerte. Yo digo, lo mismo por esta Raid nos da suerte y nos sale algún Shiny. Pero ni uno, porque este tampoco, ¿verdad? Siempre me gusta mirarlos. Pues nada. En casi cuatro horas. Que hemos llevado aquí de streaming y no me ha salido nada. O sea, es increíble. Madre mía. Sí, vamos a dejarla registrada. Pues me voy a ir a la zona. Y lo voy a dejar ahí. Y ya lo dejaremos por hoy. Y mañana, ya os digo, seguramente, pues, buscaremos, seguiremos buscando a AmperShiny en el método Masuda. Seguramente será, pues, sobre esta hora más o menos, ¿vale? Once, once y media. Nos veremos seguramente mañana. Si no hiciera streaming, os avisaré por Twitter, por Discord, ¿vale? Que me podéis seguir también aquí abajo. Que lo tengo yo, ¿vale? Siempre en mis redes sociales y todo. Y nada. Y si no hiciera, pues entonces el sábado. El sábado sí que nos veremos por la noche. Sobre la misma hora. Once y media hora de España, ¿vale? Nos veremos. Pues eso, que muchas gracias a los nuevos. Gracias por seguirme. A los que estáis siempre, ¿vale? Muchas gracias. Y nada, pues eso. Que estoy muy contenta. Que ya queda poco para el remake. Y vamos a poder disfrutarlo, ¿no? Un poquito. Y nada, pues me tengo que marchar. Que ya son las once y pico. Y no sé si voy a cenar o no. No lo sé. Pues nada, chicos. Muchos besitos. Y nos vemos. No sé, voy a mirar a ver si podemos hacer raid a alguien. No sé si hay alguien por aquí. Voy a ver de los amigos que tengo. A ver. Pues... Sí. Vamos a hacerle raid a Zlatan. ¿Vale? Vamos a hacerle una raid. Así que os dejo con Zlatan. Que no sé a qué está jugando. Está jugando como a un juego o algo así de estos. Así que os dejo con él. ¿Vale? Yo me despido. Y nos vemos si es o mañana. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a iniciar la raid ahora. Y lo dejamos aquí. ¿Vale? Así que nada. Muchos besitos. Y nos vemos mañana. Adiós. Adiós. ¡Vale! 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 Gracias.